Listo Listo, listo Estamos ahorita con una pa de inicio en lo que llega a la gente En lo que llega aca para ver Pues el dibujito que te había mostrado A ver voy a compartirlo en mi Twitter También Habrá algún tema de conversación Pues ahorita vamos a ir armando A ver Listo, que onda banda Bienvenidos a Entre Humo y Espuma El podcast que dura mientras haya cerveza y haya cigarros El día de hoy Primero que nada vamos a presentar a mis coproductoras Tenemos aquí a Mi amiga Shari Loco Que onda banda, ya me conocen Tenemos aquí a Elitaquito Que onda todos, como están Y para lo que vino aca la gente Tenemos al patrón Al mero mero Al mero mero Le vas a decir al mero verguero Ya estoy, cabrón Muchas gracias Bienvenido Bienvenido Güey, ¿quién te dijo que vinieras a este barrio? Tomando, tomando vinito en este En tarro En tarro porque ya no encontré Güey, ya te dije Tú eres niño vino Nosotros los pobres Venimos de vasitos ¿Ustedes están tomando Kraken? Yo estoy tomando la superior Es que haces niveles de pocos Yo más que nada porque este vino lo encontré en descuento aquí en el piticó de aquí en mi casa Veniendo a dos por qué? Dos por doscientos creo A cien valos el picho vino y este por lo general está a ciento treinta, ciento cuarenta Entonces estuvo bien Sí, sí, sí Buena, buena Para la gente que no te conoce Que no creo que sea mucho Que se hace acá Puedes platicar un poquito De qué es lo que haces Qué es lo que tú Mira, algo estoy segura La gente sí sabe quién es Y por eso vino aquí O sea, nosotros Pues la verdad Pues la verdad Este Lo encontró en la basura Dice Don Chulés Pues yo ya llevo ya Bueno, estamos en dos mil veintidós Yo empecé Ya llevo alrededor de cinco años Y tal vez creo que por en marzo cumpliré ya seis años siendo ilustrador Empecé por allá de dos mil diecisiete me parece Ajá, fue en dos mil diecisiete que empecé como a hacerlo la página Empecé como a ir a las primeras convenciones Entre ellas las primeras convenciones fue allá en Cosa Cuarcos Ahí donde conocí aquí al amiguísimo Alejandro Ah, ya tiene la playerita Esa playera es este Es antiquísima Fue de una producción que yo hice creo que nada más dos veces Y ya no la volví a hacer porque este Si era un rollo hacer playera O sea, era estar sacando las Güey, güey, yo traigo la tuya Esta que trae Taquito Es una playera Esta que trae Taquito es una playera original de ahorita nosotros Este... Y te puedo decir de que Dios mío, jamás me había estresado tanto En un puto trabajo que no fuera haciendo playera No, lo que te falta Si, es mucho trabajo Si, güey, es un chingo, güey Este... Volteamos esto porque Coca-Cola todavía no nos patrocinó No te vamos a dar publicidad Por lo tanto, va al moro Es... A mí sí, culero Este... Ok No, ayer me enseñó Este de, o antes creo que me enseñó Este de Alejandro de las playeras Y se ve muy chidas, al menos el que me enseñó Se ve muy 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 chida Que te dé la aprobación él No te hace a ti un artista cabrón Ya tenemos una diseñada Nada más que pues estamos teniendo pequeños Problemitas con lo del envío, pero Tenemos pensado en darte una por allá, ya después te pido tu dirección Dice Pregunta para el papá de Coronita Chan Ya se va a sacar una nueva trama Más 18 El doble glimes Uy Date tus confesiones Dice que te vas a sacar otra trama Más 18 Piden sus confesiones Confiésate Tienen que suscribirse Ey, no es por esa madre Que de hecho déjame editarlo para ponerle encima Que sope Ahí está Y ahí está Ay, ahora sí Perdón si sudo un poquito Pero ahorita para que no tuviera tanto el ventilador Como que lo apague No te preocupes Acá estamos con el clima y sigue haciendo un chingo de calor Y fumando Y fumando Es más, aquí tengo Voy a tener adornado mi toallita Todos aquí estamos bien maribanos, bien pobres con un ventilador de poco uso No, porque hace mucho ruido No, pero tú empezaste con A ver si me acuerdo En ese entonces era Phoenix Harvest, ¿no? Sí, fue mi primer proyecto que yo intenté sacar Pero no era Phoenix Academy Era Phoenix Harvest Sí, 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 Phoenix Harvest Ajá, que fue como un cómic Que hice para una revista Pero que no quedó en su momento Entonces este Lo adapté para otra revista Que de hecho se me acercó Otra revista Y ellos fueron los que me dijeron Que este Que querían ese cómic para ellos Pues para su revista Este Y entonces ahí fue que Pues fue como mi primera publicación Podría decirse ¿A chingaste no me sabía? ¿En qué página salió? Pues ya Fue todo lo que empezó a hacer En mi página de Facebook Ah, chingaste Ese no me lo sabía No sabía que había salido En una publicación Yenshiro, bienvenido Perdón, perdón, ¿no te oí? Eh, ah, perdón Este No sabía que había salido En una publicación ya oficial Es decir, ese nunca me lo supe Uy ¿Qué haces la duda? Pues sí No, no, este A ver Pues esa publicación oficial Primero fue en Fue allá de 2016 Creo Si no me equivoco Hola Sí, fue en 2016 Y Y yo realmente Me acuerdo que Este Que yo ya sentía Que pues que ya había empezado Con algo, ¿sabes? Y ya, este Como que ya tuve Como esa Como esa confianza De dejar mi trabajo De empezar a ver esto Como una chamba Pues Y este Y de ahí empecé Como a Como a este A empezar a hacer Todo lo que es este Los cómics de Coronita Los cómics de Caneguel Los cómics de Hice otros Hice otros que se fueron Quedando por el camino ¿Sabes? O sea, como los A mí me mamaba En su época Mi mamaba un chingo Los de Anita Los de Anita Me parece una Terturita Y es que Anita Iba a ser La guardé O no sé que la guardé Porque iba a ser Un cómic más grande Y la iba a volver Como una Una protagonista De un cómic Que iba a ser De No me acuerdo Ya ni me acuerdo De que iba a ir la trama Pero pues Ahí está De congelado Así suele pasar Así suele pasar Este Luego ¿Cuál fue el primer boom? ¿Canade o Coronita? Coronita Sí Sí, sí, sí Coronita ¿Cómo viene? Déjame Es que fueron casi Al mismo tiempo Fueron casi al mismo tiempo Porque Yo recuerdo que Todo empezó Porque Yo era administrador En una página de memes O sea, de memes O tacos y todo eso Que sí tenía como unos 50 mil seguidores O algo así En la página de memes Que en ese tiempo En Facebook Eran como bastantes Y este Y yo recuerdo Que yo este Saqué una tira De coronita Y me acuerdo Que pegó bastante En ese Que eran como 3 mil likes Que para un meme O para una página De ese tamaño Pues yo decía Oye, sí este Sí pegó chido O sea, sí pegó bastante Entonces este De ahí fue que Empecé a hacer como Tiras de coronita Semanales Y entre Que estaba haciendo Coronita Fue que empecé A hacer el Que se me ocurrió Hacer un fanart De esta Número 3 Y cuando saqué El fanart De número 3 Y lo publiqué En esa misma página No manches Me llegó como 5 mil likes Este, 8 mil likes Entonces yo después Saqué una primera página Que era puro concepto O sea, no No tenía planeado Para nada Hacer un cómic La primera página Era puro concepto Entonces lo publico Y veo que llega Hasta los 10 mil likes Este, como 3 mil compartidos Este, un chingo de comentarios Así todos Todo el mundo Síguele, 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 síguele Y ahí fue cuando dije Ok, vamos a empezar A sacar Aunque sea unas 3 páginas Este, 3 o 4 páginas Semanales, ¿no? Que eso eran los capítulos Al principio Muy bien, banda Ya saben el Ya cuando vi que Abrí mi propia página Para poder publicar Mis cómics Y en cuestión de un mes Ya estaba yo subiendo Mis números Y entonces ahí fue cuando Este Pues empezó O sea, entonces sí Coronita y Kanye Fueron como al mismo tiempo O sea, sí Pero el primero que nació Fue Coronita Va, va, va Y ahora Tengo una pregunta personal ¿Qué pasó con Necrópolis? ¿Qué pasó con Necrópolis? Necrópolis Sí, era Necrópolis, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué es? Por aquí tengo un póster Que era de un cómic Que no había salido Que era una morra de cabello rosa Gracias Con ojos azules Ah, Necromanía No era Necrópolis Era Nec... ¿Qué? Necromanía Creo que se llamaba, ¿no? Necromanía 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 Ajá, sí Ese era un cómic Que yo también quería hacer Porque ya cuando iba Yo estaba yo planeando Yo no planeaba que KND Fue a durar tanto realmente O sea, yo pensé que KND Iba a durar un año máximo Y este Yo dije, ok Después de KND Quiero empezar a hacer Mis propias historias Y en ese cómic Y en ese cómic De hecho, ahí va a salir esta Anita Anita iba a ser como una personaje En el mundo de Necromanía Es que sí, va El secreto para hacer cómics Entonces es iniciando a hacer memes ¿Viste? Nos acaba de mandar un shot ¿Quién se lo quiere aventar? Yo Yo ya tengo la bebida Pero joda A ver, todos Todos De hecho La gente subestima El poder de la viralidad Porque realmente Ay, estoy sudando Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Es como una Es como una Son tiras muy sencillas Como de su vida Ajá Donde ella es una rockera Donde es una emo rockera Así bien Gótica Pero que tiene como gustos Muy Muy este Muy rositas Muy así Entonces Es muy sencillo Muy viral El concepto Este Muy este Muy sencillo Por ejemplo De De compartir De 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 impulsar Y pues eso Ha llevado Por ejemplo Esta artista Pues este A ser bastante Conocida Al menos en el medio Así como ella Hay un chingo Hay un montón De artistas Que es nada más Con Con tiras De Cuatro De cuatro casillas Con eso pueden impulsar Prácticamente toda su carrera Y es algo Bastante chido No Y es que Es que va para lo mismo Hay algo que En término de Bueno Casi en casi todo el término De artista Se llama dar el golpe Sobre la mesa Que es básicamente El momento en el que Tú como artista Demuestras lo que Realmente haces Puede que llevas Haciendo tu trabajo Por dos años Y de repente En los dos años Sacas algo Que pues Es como que No mames Lo que hizo este wey Y de repente Ya todo el mundo Le empieza a compartir Toda esa parte Sí Ya ahí es donde Ya todo terminó De pegar O sea Yo por ejemplo Igual te puedo decir De esa parte A mí lo que me ha pasado Por ejemplo En el canal Creo que la única Que me ha pegado Bien Fue una serie Que saqué Que era ¿Conoces Dangarrompa? Sí Ok Básicamente era Dangarrompa Pero con personajes De Disney Era un cómic Era un personaje Era un cómic Que estaba completamente En inglés Estaba en Instagram Entonces yo lo que hice Lo traduje en español Y hasta la fecha Es lo que más apegó El canal Y hasta cierto punto Yo doy con un repunte El mismo Wey No le permitas Que doble tus cómics Ya me dio el permiso Ya me dio el permiso No Por favor No 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 Wey No 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 Por favor No Wey Es porque como de repente Es que como al fin y al cabo Como estás metiéndote Como una especie De esa parte Al fin y al cabo Luego te puedes Hasta cierto punto Modificar ciertos Ciertos textos O algo así Para meterle Tu propia historia Meterle la parte De creatividad Y luego le metió La verga Y luego le metió El vato que sabe inglés Ahí no dice eso Ahí no dice eso Vale Ah Que 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 es Que como que se solapan Sus voces Y como que se A ver otra vez No Ya no va a la tristeza Wey Ya como que Sobre todo ya no sale Wey Ahí luego lo ves A la verga A la verga Me dije que ahí Le mete la verga Y luego Y luego Y luego yo dije El vato que sabe inglés Ahí no dice eso Ahí no dice eso Ok Ahora Vamos Elefante Elefante en la habitación Porno No le permitan Porno No le permitan Porno Salud Que viva ¿Cuál fue la comisión Así que tú digas La que empezó Para decirte Verga De esto Voy a vivir De dibujar vergas No muchas Cuántese que nací Dice Porque también es una larga historia Y nosotros tenemos tiempo para escucharla Verdaderamente No Esta voz está horrible La puta madre No sea por el hielo Y todavía me pongo así Wey Si wey Que odio Todo empezó Todo empezó Porque Fue cuando Yo estaba a punto De De dejar la universidad Por problemas De De Pues de monetarios ¿No? Debería enero Tenía que volver a Muy probablemente Iba a volver a ser mesero Y entonces En ese momento Yo dije Verga Entonces Este Tengo esto Que está volviendo muy viral Coronita Cañedé Este ¿Cómo hago para monetizarlo? Entonces Empecé a decir Ok Abrí un Patreon Alguien me dijo Wey Abre tu Patreon Y entonces Por este Patreon Este Yo dije Ok Este Si ustedes me dan Pues un barito Que me ayude a estudiar Este Por ejemplo Yo en ese tiempo Con que tuviera ¿Qué? Unos 400 pesitos a la semana Con eso Ya tenía como para Mi Mi camión Mis comidas Mi todo Y Yo puse así como metas Muy Una meta Creo que la primera meta Era 200 dólares Al mes Creo que eran Que son como 4 mil Es 4 mil Al mes Era como lo mínimo Que te exige Este En ese tiempo Te exigía Este Patreon Para abrirte Una cuenta Entonces Entonces Este No Es que es lo culero Twitch hace lo mismo Twitch hace lo mismo Twitch hace lo mismo Twitch hace lo mismo Ah ok O sea Twitch te dice Que tienes que juntar Al menos Mil dólares Para que puedas Retirar tu dinero ¿En serio? ¿En serio? La primera vamos Por 20 No Si Vemos como 120 Vale Mospitos Somos pobres No O sea Como Se me hace como 5 años Para poder retirar Wey Casi Y Y la verdad Este Yo no Yo recuerdo Que en ese primer tiempo Yo no Este Yo dije Ok Les ofrezco KDD Y Coronita Así como Para Que yo pueda Continuar con estas dos cosas Pero realmente Yo creo que Nada más Llegué como A los Como a los Serán 50 60 dólares Y este Está ahí quedó Pues Y para mí Pues en ese tiempo Yo dije Creo que no va a alcanzar Y creo que Si me voy a salir Para volver a trabajar Pues de mesero Y entonces Llegó alguien Llegó alguien Y me dijo Oye ¿Por qué no haces No ese front word? O sea ¿Por qué no haces Porno? Pues ¿Por qué no haces Este Viva Twitter Bueno Yo literal Lo primero que me hago Al despertarme Es Twitter De verdad Puedes seguirme En Twitter Es lo primero que hago En el video Yo creo que Te vainas Lo primero que hago Cuando después ¿Verdad? Es como que Te levantas Y tienes un mal sueño Y dices Voy a ir a poner Puta madre ¿Quién me haces Tiene mi sueño? ¿Quién a tu puta madre? Así O sea Y ya Tengo un día No ¿Cómo? 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 Vines ¿Qué os? Todo es súper Así súper Turbio Así como de que Este Tú Este Arroba Vegetta 457 Deja de masturbarte Mi sueño Chicas Puta madre Así Y luego Compartes una imagen De dos vatos Besándose O cosas así Bonitas ¿Hasta que me tú? Te amo No sé Algo así Disenvolví Estamos hablando De porno Suciedades Y cosas De turbias Y gente que se va Y gente que finge Estar bien Y luego va y se desquita En Twitter ¿No es cierto? Yo no soy ¿No es cierto? Yo sí soy ¿Quién hace eso? No sé Güey Aquí hay una confesión Este Por favor Hagan las preguntas Que salga aquí Del confesionario Voy para abajo Ok Ajá ¿Qué te pidieron? ¿Qué te pidieron? ¿El primero? No ¿Qué te pidieron? Ah Bueno Entonces Lo primero que a mí Se me ocurre Es que en ese tiempo Estaba Overwatch Como Overwatch Este A full May Este Pues esta D.Va D.Va era como Yo pensaría que May Yo pensaría que May Perdón Yo pensaría que May Me acuerdo Bueno en ese tiempo Todo el mundo Estaba D.Va 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 Y la banda Y entonces yo hice Como un dibujo Muy sencillo D.Va Y cuando yo hago Ese dibujo No manches Se dispara Se dispara El bicho Patrimonio Y entonces Después salgo Uno de Raven De los Teen Titans Que es como lo básico Y ese sí lo vi Ese sí lo vi Ese sí lo vi Toda la banda Lo aprueba Todo lo aprobamos Raven que es básico De lo básico Y En ese momento Como que este Perdón Le pegaste al punto Con lo del Raven Sí sí Cumplí la meta Llegué como Doscientos Este Doscientos Dólares En cuestión De dos días Me alcanzo Y ahí fue que yo dije Ok Es lo que Es lo que pega O sea No era mi idea original Pero digo Con esto podría Y eso lo hice Con dos imágenes O sea Compté doscientos Dólares Con dos imágenes Entonces dije Vergas Yo empiezo A dedicar mi tiempo Más Activamente A esto Que soy bueno Podría hacer Pues más Dije Entonces Empecé a hacerlo Y Empecé a hacer Empecé a dividir Mi trabajo en dos Que son mis historias Serias Que podría decir Que mis fanfics Mis propios cómics Mis tiras Y por el otro lado Estaba armando Pues lo Nosotros Que uno es el sustento Y el otro es por donde Me puedo expresar Y a partir de ahí Pues se volvió Así Eso se volvió Accelerado O sea En parte hago historias Y en parte hago Pues este Rule 34 No, no, no Se llama Mostración anatómica Mostración anatómica Gráfica A huevo Ahora Hay alguno Que tú recuerdes Que tú digas O sea Alguno que tú recuerdes Que tú digas No mames que dibujé esto No tanto por lo bueno Que tú digas Así como que Hasta tú dijeras A la verga No Ni en mis peores sueños Me masturbaría con esto Es que mira Te voy a ser sincero Yo cuando Comenté a dibujar Este No sé Un work Yo no le decía No a nada Porque era dinero Y en ese tiempo Yo necesitaba pagar Pues mis cuentas Mi corrigiatura Mis chingaderos Y pues si llegué a dibujar Así como Cosas que Incluso O sea En ese tiempo Yo no les daba importancia O sea Yo para mí Era como Tú decías Chamba es chamba Y ni modo Chamba es chamba Ajá Es mi pedo O sea A mí realmente No me Este Pues no me ha causado Problemas Pero ya conforme Va pasando el tiempo Yo dije Verga Agarro perspectiva Agarro más Este Más experiencia En este campo Y entonces Ahí me doy cuenta De que dibujé Así cosas Medio turbias Y entonces Este Pero por ejemplo Lo que puedo decir Al menos Es que por ejemplo Si llegué a dibujar Como Como Pony Pero no ponis Este Con forma de caballo Sino como Humanoides No sé cómo explicarlo Ay güey Me iba a espantarse Encuestria Encuestria Ah creo que sí Sí Yo realmente No sé mucho Del mundo De De El Little Podio Pero sí Me mandaron Como ponis Este Ponis humanoides Y entonces Ahí yo como lo dije Pero sí Ya en perspectiva Digo Verga Así estuvo denso Yo a esa persona Reportar Su chamba Y reportar Yo escribía Yo en su momento Cuando Cuando empecé Igual escribía Como historias De hecho Ahorita También estoy escribiendo Como un libro Cuando yo empecé A escribir Así historias Si me tocaba De repente Que era como No pues Escribo las historias Que tú quieras Y de repente Entras a Wattpad Y de repente Te ves historias Súper random Güey O sea Por ejemplo Hay Hay cómics De historias De Hitler Por Jesús Por ejemplo Ay Rálamé ese pedo Güey Rálamé ese pedo Güey O sea Hay cómics De Hitler Por Jesús Y hay uno Que está muy bueno Que me sorprende Lo bueno que está Me sorprende Que te hayas tomado El tiempo Para leerlo Que está muy Erga Que se llama Si yo me doy Socorro Güey No escucha Escucha Hitler En ecuestria No me jodas Esas son mamadas Es Hitler En el mundo De My Little Pony O sea Es Hitler En el mundo De My Little Pony Esa va a tocar Se pedió Mosa Güey Ven a que Ala Rorro Ya Que pedo Aplíquenme la eutalacia No Instituto Sonic No Jenshiro Calla la boca Es que Aquí nuestra compañera Shady No Que igual es Dibujante Igual está acostumbrada A ser Histroador Igual está acostumbrada A hacer No sé Footwork Yo quiero contar La épica vez Güey Que estábamos Todos reunidos Así como que En un after Se podría decir Porque fue después De un evento Entonces Yo vi uno Del chavo del ocho Güey Ahorita como Me maman a mí Los dibujos feos De historias De Minions Navidad ¡Astralonganizo! Ya me fui Astralonganizo Güey Güey No, no, no Hay una cómica Ayer intenté De un De un mini Ah, pues lo compartí De tú De un niño Cogiendo De un niño Cogiendo Se aplanto Aunque no sé Cuánta mamada Güey Luego lo voy a subir Luego después Hay que video reaccionarlo ¡No! ¡Sí! ¡No! Sí, güey Está muy bueno Güey Porque el niño Está chichón ¿Te han pedido alguna vez Y buscar niños chichones? ¿Y por qué fui yo? ¿Y cuánto? Para pedirte No, sí O sea Pero A mí me maman Los niños chichones No, 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 no No me trajes la zeta Güey Es mi, es mi sesgo Güey Operar en la campanilla ¡Ay! Me vengo Al aroro Nena Al aroro Ya ¿Alguna vez te han funado? Sí Va a ver que termine de masticar a Axel El comentario Eh, sí Bueno, pero nunca han sido funas Así que tú digas Ay, rompí internet, ¿no? Pero sí llega uno que otro A Pues a decirme, por ejemplo Fuimos yo, yo lo fundé Por ejemplo, lo clásico Que este personaje Este, no sé Por ejemplo, yo dibujo A un personaje La dibujo adulta, ¿no? O sea, caderas Parece, parece No sé, chica trispordo De 30 años Aquí no te contengas, aquí no hay censura Una mil Aquí no te preocupes Aquí no hay censura, tú puedes decir las cosas como son Y como quieras La dibujo Pues exuberante Pero nunca falta que llegue alguien Y dice, no manches, ese pico personaje En el, no sé qué Tienes, no sé 10 años Pero yo dije, pero es que yo la hice Yo la hice Adulta, ¿no? Así, adulta Así de, no me voy a meter en pedos por lolis A huevo Oye, yo tengo una duda Y cuando haces esto Cuando haces esto O sea, ¿tienes alguna restricción de edad para vender tus ilustraciones? ¿Cómo? O sea, sí, güey, me imagino Que tienes que decir a huevo Tienes que ser mayor de 18 Para que yo te venda algo así De hecho, sí Tienes que ser mayor Porque, de hecho, sí Pues, básicamente Por ejemplo, cuando yo fui a una convención Yo estaba vendiendo Alguien me recomendó Oye, ¿por qué no haces prints De tu trabajo No sé, homework Y lo vende así como En sobrecitos Aquí más, más disque A la disque Y, este Pero me dijeron Sí se puede Siempre y cuando pidas tu Que ven tu Tu INE, pues Tu identificación De que eres mayor de edad Güey, no, no sabes La cantidad de chamacos Que me estaban diciendo Oye, güey Hazme un paro, güey O sea, yo ya te juro Te juro que En un mes voy a cumplir Es 18 ¿Qué onda que esto se vive En el canal? No puedo Oye, buenas tardes Te juro que en un mes Cumplo 18 años O sea Este es mi certificado De la primaria Así que Güey, o sea Güey, tú no pasaste Ni la prepa Ay, ay Acá venga Andy Goma Hermosa Te amo Andy Goma Es mi pareja Nos está acompañando Aquí un ratito Aquí en el stream Una lona amiga también Un besote Besote Júlio mío Gracias Ahora Eso quiere decir Que literalmente Los mecos Bueno, los morros Literalmente Te estuvieron pidiendo El favor Sí, sí Sí, sí, sí Pero yo les dije Sí, pero es que yo Les dije No puedo Porque literalmente Si yo hiciera eso Prácticamente Me podría meter En un problema Porque realmente Es ilegal Es ilegal Que yo les estoy dando Ese tipo de Pues de arte Vendiendose Directamente A personas Que no tienen Su identificación Este, pero Este, si Igual yo tengo Como por ejemplo En mis redes Que en personas Obviamente Personas menores De 18 Pues este No pueden estar aquí O al menos Si yo te detecto Que eres menor de edad No te quiero tener aquí Tenemos público El esposo El amigo VIP Esposo mío Novio No Amante 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 De Puig Este Por cierto A mi cuñado Le encantan tus 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 dibujos A mi cuñado Le encantan Tus dibujos Ah, muchas gracias Saludísimo De hecho En una de esas De las convenciones Que viniste a Coatzacoaco Este Te iba a pedir Te iba a pedir un autógrafo Pero le dio tanta vergüenza Que simplemente Se dio la vuelta Y se fue Soy yo Yo la compañía de ver Fíjate que es algo Que en las Comisiones Que Les doy el El dibujo Y les digo Oye, ¿quieres Autógrafo? Y ellos se quedan No la causas ¿Qué pedo? Y yo me quedo No, seguro No pasa nada Te lo firmo Pues como De No, no, no No, no Cabe Aclarar No le dio vergüenza Que se la firmara Le dio Le dio pena Pedírtelo O sea Es tu admirador Y Y terminó Terminó La vieja Diciéndote ¿Sabes qué? Firmarle Tanto que hasta Se los firmaste Yo estuve ahí Hola Hola Mi hermano Wey ¿Joco tiene novia? Pues ¿Qué creías? ¿Que era gay? No, no, no Pero Solamente lo sabía ¿Qué otra causas? Dice Ya después No vendió más O no sé ¿Qué? Ya después No vendió más O no sé Comentario De los comentarios De los comentarios De los comentarios Ya nos Ya después No vendió más O no sé De De cómics Por prohibirse Los a menores de edad Ah Sí Pero sí Este Eres una madre En sí En sí No puedo A veces Bueno Es internet Ojalá Pudiera No sé Yo hago todas las precauciones Que puedo Con Mi contenido Pero pues Obviamente Siempre va a haber Siempre se va a vacular Alguien Pero eso ya es responsabilidad Por ejemplo De la persona De sus responsables De las plataformas Incluso Entonces Uno como artista Tiene que Que poner Pues todo lo de su parte Y ya todo lo demás Pues de cada quien Pero por eso Por eso el álbum Yo creo que Lo estoy cubriendo Bueno pues Últimamente ¿No? Yo por ejemplo Ese contenido Lo va a buscar Ah no Y es que al fin y al cabo Yo por ejemplo Yo siempre he dicho Al menos Mi contenido No está para niños O sea Yo dije Mi contenido No es para niños La primera vez Que vi porno Era a los 14 años Así que No, no, no Pero Igual todavía Me acuerdo La primera vez Que me mostraron Porno Normal O sea De personas Y hace poquito Yo acabo de ver El corno burro Hace poquito Literalmente Acabo de ver Un corno burro No mames Y ahorita Que vi los Güey O sea Cínicamente Cínicamente Shari Me mostró Tu trabajo Porno O sea Teniendo tantos Trabajos Va Shari Y me dice Güey Mira Y yo de Literal Es que De hecho Esa fue una plática Muy cagada Cuando empezamos Porque era como De que platicamos No va a venir Axel Y yo dije Ah pues El de coronita Y Axel Y le digo ¿Es neta? ¿Va a venir Axel? ¿El del porno? Y no Contexto Por favor Contexto Es que yo te conocí Antes por el porno Que por las imágenes Normales Es que También Fue muy épico En una época ¿Has visto el mangaka De Dr. Stone? En la que ¿Has visto el mangaka De Dr. Stone? Ah ¿Perdón? El mangaka De Dr. Stone Básicamente Antes de Antes de hacer El mangaka De Dr. Stone Hacia Los Jinjis ¿En serio? Sí No sabía De hecho De hecho El mangaka De Dr. Stone También el mangaka De Nagator También el mangaka De 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 Food Wars El de Yogeki no so Esa sí la prueba El de los cocineros La prueba Papá Esos 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 También antes Se dedicaban a hacer Y es Tenemos Dos preguntas De chat Para ti Carnal Este Tenemos dos Preguntas De chat Para ti La primera Pregunta ¿Cómo Pueden entrar Al Patreon Y cómo Pueden pedirte Dibujos? Este ¿Cómo entran Al Patreon Y cómo Qué? ¿Y cómo Pueden pedirte Dibujos? ¿Y cómo Pueden pedir Patras? Mira Yo Yo casi No tengo Encargos abiertos Porque Estoy muy Ocupado Haciendo Por ejemplo En Patreon Yo tengo Un Este Un sistema Que son Como colecciones O sea Yo hago Como un montón De imágenes De un De un solo Personaje Y los Los vendo Por suscripción Entonces Para pedir imágenes Sería que Cuando yo Abro Comisiones Y eso Se abre Cada Cada Bastante Dices Ahorita voy a sacar No sé De tal personaje ¿Quién quiere? Así ¿Cuál? Que dices Voy a sacar De tal personaje ¿Quién quiere? Te explico Cuando se trata De comisiones Se refiere A que Tú dices Está abierto Para este estilo Estos son mis precios Este estilo Es así Así Este es el precio De este a este Es este precio De aquí a acá Es este precio Y Existen comisiones abiertos Y comisiones cerrados Ya cuando se cierra Es porque ya Tienes los clientes Agarrados De las pelotas Para comprarles Los dibujos Hacerles los dibujos Así es Porque Las comisiones Yo casi no las abro Entonces Porque yo ya Estoy este Acostumbrado Al servicio De suscripción O sea yo Te suscribes Te doy Le doy Ahora si Que a los Patreons Como de dos Opas Este personaje O este personaje Escogen uno Ah bueno De ese voy a armar Lo doy Y ya ellos Este Pues lo Pues lo Se suscriben Lo consumen Y ya está Pero Para pedir imágenes Tendrías que estar Creo que Ahorita estoy tratando De hacer más comisiones Porque si me Si me funcionó Bastante las comisiones El mes Entonces quiero abrir más Entonces sería Que estuvieras atento A cuando en twitter Vaya a abrir Entonces ahí Puedes Estar Otra pregunta Pregunta Una persona Pregunta De que Él está empezando A hacer cómics Y diseños Este ¿Qué le podría Recomendar Para empezar Es como su primera Historieta Voy a recomendar Pues Hacerla Sé que es Algo bastante Obvio Pero es que Mucha gente A ver Creo que se fue A comerciales En lo que Espérame Respondo De hecho Voy a aprovechar Me dijeron Aquí Nada más Para mostrar Un poquito De tu contenido Tengo acá Una ventana De chat Déjame Déjame mostrar Un poquito De lo que Has hecho Porque me han preguntado Un poquito De lo que Ha hecho Axel El contenido De Axel Es una Lata De crack Más de 18 Aquí está Aquí podemos ver Algo del contenido De Axel De lo que Puedo mostrar Por no De lo que Puedo mostrar Por ejemplo Lo que estaba comentando De Corita Y esa escena No sabe Hotel Transilvania Es por ejemplo Cosas de aquí De diferentes tipos De cómics De cervezas Un poquito Por ejemplo Esos son los antiguos Ya tenemos Un poquito Más actualizados Este Al fin y al cabo Todo esto Lo pueden ver De hecho Voy a abrir Bueno ahorita Porque estoy Necesitando la cámara Voy a abrir Twitch para quitar Los anuncios Ay que ternura Tenemos acá Lo que son De los años Diferentes años Este es De mis favoritos Este Y pues ya Por ejemplo Si vamos acá Con los Not safe for work Podemos ver El waifu taxi Lo que se puede mostrar Obviamente El resto Lo van a buscar En diferentes Plataformas Que acá están aquí Enumeradas Donde pueden ver El resto de cosas Creo que esto Rosa lo que puedo Mostrar en Twitch Este Vaya A ver Dejalo otro rato No puedo Ay mi patas Arriba mi patas No puedo Como ves que hace Campanita Pero algo así Algo así Lo que muestra acá Voy a quitar Voy a quitar Un poquito Hay cosas que me sorprenden Me siguen sorprendiendo Hay cosas que voy a quitar acá Porque vamos a Voy a quitar un poquito De Twitch Acá los anuncios Para que no les Porque pues Si tenemos que comer Pero pues ahorita Son especial Contenido Trabajo muy duro Como un esclavo Configuración Trabajo muy duro Como un esclavo Visualizaciones sin anuncios Listo Ya no tienen que aparecerle anuncios Ya Ahí está Creo que ya Hola No encuentro fuego Ah Verga Comes Tú Primero Creo que ya está Creo que ya está Ya quitaron los anuncios Por el video Tenemos anuncios Que va a media hora Pero pues ahorita Vamos a quitarnos Adito Porque luego Twitch pasa adelante Y te manda Te manda como cinco De jalón En realidad Este Bueno A lo que me estaban preguntando Hace rato De cómo hacer un cómic Oye No te vemos Ah Vemos un segundo Te pedo Ahí está Ah se quedó congelado Ahí está Demonios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya se recuperó Pues Aguanta Cuando Taco te aguanta Cuando Mucha gente Se queda como esperando El momento No 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 Es Muchos Ah Yo voy a hacer El cómic El día Que Este Que no sé Que tenga este material O voy a hacer el cómic El día Que tenga Tal y tal Y tal Y tal Y lo van posponiendo Y muchos dicen No es que yo ya tengo La idea aquí en la cabeza Yo ya tengo Por ejemplo Hasta las secuelas Ya tienen Ya tienen secuelas Precuelas Ya saben El final El principio No Yo cuando llegue Esta parte Este Va a ser así Muy cabrón El rollo es que la gente Por tanto Estar esperando el momento El momento El momento Nunca lo hace O sea Nunca Este Nunca empieza Nunca empieza Como por ejemplo Desde el principio Porque todos Como que quieren empezar Desde alto Quieren ya así Unas páginas así Super coloreadas Este Con artistas Super chingones Este Con Con este Con guiones aquí Muy excesos Así la gran superproducción Pero es que la verdad Muchos No tenemos la oportunidad De empezar con una Con una superproducción Entonces Primero que nada Uno tiene que ser Como muy Independiente De sus De sus recursos Por ejemplo Yo cuando Tuve Pues cuando yo empecé Mis cómics Yo no podía empezar Así como haciendo Grandes Los empecé Como desde Pequeños Pequillas páginas Pequeños gigantes Con eso O sea Simplemente empezando Poco a poco Desarrollando tu idea Todo lo demás Va saliendo Vas improvisando Algunas ideas Te van a cambiar Otras no Y pues este Pues este Yo creo que Para empezar a hacer cómics Tienes que Empezar desde donde puedas Y de ahí dispara De hecho Hay un consejo Que siempre se me quedó Muy grabado Que es el hecho De Ahí está Que es el hecho De que Quieres escribir una historia Escribes Esta es bien fácil Quieres hacer un cómic Hazlo Quieres hacer un juego Hazlo Porque al fin y al cabo Tienes que estar haciéndolo Todos los días Tienes que estar haciéndolo Ir continuamente Y estar haciendo una y otra Y otra y otra vez Porque para empezar Para empezar Ahí vas a mejorar Así vas a mejorar O sea Para empezar Y en segundo lugar Pues también está el hecho De que Si no Simplemente lo vas a dejar Abandonado O sea Va a llegar el punto Donde lo vas a seguir avanzando Pero Te vas a quedar como que Pero es que no estoy viendo Amas de toda esa parte Hazlo porque te gusta No porque estás buscando A mi por ejemplo Me pegó mucho el hecho De que en su momento Tenían la idea de decir Sabes que Yo voy a hacer Yo voy a hacer videos Yo voy a hacer stream Porque sé que en un año Ya voy a cobrar de esto Y voy a vivir de esto Y toda esa parte Es como que no Hazlo porque te gusta hacerlo Hazlo porque disfrutas mucho Hacer toda esa parte Y si no Si no te pega Pues ni modo Todo el mundo lo está haciendo por mucho ¡Eh! Tú me obligaste ¡Qué imbécil eres! ¡Tú me obligaste! No es cierto No se lo fui yo ¡Eres un imbécil! ¡Él me obligó! Para quien se siente obligado Pueden cerrar No hay pedo Pero es cierto Eso 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 que tú dices Se aplica a muchas cosas Porque Muchos empiezan queriendo Por ejemplo Al menos En lo artístico O al menos En entretenimiento Mucha gente Por ejemplo Cuando todo el mundo Quería ser youtuber O sea Cuando todo el mundo Quería ser youtuber Era como de que todo el mundo decía Ah voy a empezar a hacer A grabar cosas random Y voy a hacer el próximo Rubius ¿No? O el próximo así Ahorita que está Lo del stream A ver mucha gente dice Ah voy a hacer stream Porque yo quiero ser el próximo El próximo Ibai ¿No? El próximo este Algo así Pero no O sea realmente Creo que todo el mundo Tiene que empezar así Desde Desde de entrada Disfrutar realmente Lo que estás haciendo Disfrutar este Convivir Disfrutar entretener Disfrutar este De hacer O porque Si Es algo que muchos Grandes streamers dicen Porque si tú empiezas En esto Con una idea De que Ah quiero ser famoso Quiero ser así Pues no Te vas a frustrar Y no vas a Y se nota Y al fin y al cabo Se nota cuando una persona Realmente le gusta Lo que hace A cuando una persona Lo hace por conseguir Un objetivo Danlock 2022 Pregunta ¿Cómo un artista De cómics Tiene que adaptar Una novela ligera Pero que no haya mostrado Los diseños De los personajes? Si el texto Si el texto Te da Una idea Por ejemplo De la Pues de cómo se ve ella Cómo se ve el personaje Pues este Hacerlo lo más Parecido A como está descrito Y si no hay suficiente Descripción Lo vuelves negro Lo vuelves negro Homosexual Y a huevo Que pega Y pegas Como tú quieras Mira al final Te pones unos huevos Así Y vas a ver Cómo pega ¿Verdad? Taco ¿Qué pedo Que confesión De los huevos Güey? Es como Me estoy preguntándomela Cuando si está Peluda o no Idiota Oye por cierto Ahorita que estamos Juntas la concha Ahorita Hija de esto Puta madre No mames A la vieja usanza A la vieja usanza Hey ¿Losan? Danjone Gracias por el follow Pero Pero si Al fin y al cabo Se refiere más que nada A lo que es el gusto O sea Porque si no tienes gusto Por lo que haces Pues ¿Para qué lo haces? Huevos Por dinero Pero Es que mira Yo creo que muchas personas Por ejemplo Yo Yo este Gano De no se No lo disfruto Tanto Como lo hago Con mis comis O sea Los normales Pero aun así Me divierte hacerlo No voy a decir Que ah Dibujo Dibujo No soy frongor Obligado Pero si Este Yo si me divierto Haciéndolo O sea Si me gusta ver Como la reacción Este Por ejemplo O yo cuando veo Otros artistas No sé frongor Que me gustan mucho Por ejemplo A mi A veces admiro mucho Esa gracia Que tiene Para capturar Por ejemplo El erotismo Capturar Este La Los Los trazos De algo Y yo también A mi me También hacer mucho Ese tipo De Y la verdad Este Pues es divertido O sea Es divertido dibujar Es divertido la serie De la gente Los cambios No y al fin Al cabo Estás haciendo algo Que te gusta O sea Digamos que por ejemplo Algo que si me ha quedado Muy grabado Es el hecho De que no todo el mundo Sigue el camino Que Que naturalmente Te plantea la vida Porque por ejemplo Te dicen No pues Tu naces Creces Estudias Estudias en una carrera Te dedicas a tu carrera Tienes tu pareja Te casas Tienes hijos Y te mantienes trabajando En ese trabajo Y te chingas Y ahorras para tener Un buen Una buena mejez Ajá Pero es como de que Ok Si Pero por ejemplo A mi me encanta dibujar Digo a mi me encanta Por ejemplo Me encanta cantar Me encanta componer Me encanta esa parte Luego Si yo estoy en un trabajo normal ¿Por qué me voy a quedar En ese trabajo normal En donde estoy siendo contento? Mejor ok Puedo tomar el riesgo Y obviamente Riesgo con cabeza Este hecho de pensar El hecho de decir ¿Sabes qué? Puedo tomar el riesgo Pero tengo Estoy haciendo esto aparte Que me está dando para vivir Pero puedo seguir haciendo Lo que me gusta No estoy dejando lo que me gusta En el momento Que dejas de hacer Las cosas que te gustan Si eres un zombie Del camino predeterminado Como si estás viendo esto Tómalo en cuenta Métete a lo que te gusta Viejo contador pendejo Métete a todos los dildos Que quieras Me estás queriendo Lavar la cabeza ¿Verdad? No era eso Pero gracias Gracias por la idea Ya en la semana Ya me dijiste eso Dos veces No pero si te quedó el saco Si me queda Debimos advertirtelo Debimos advertirtelo Este podcast Está bien pendejo En toda la extensión De la palabra Y eso que todavía Seguimos hablando De cosas El último podcast Que tuvimos Terminé haciendo Lo equivalente A la cabeza De Walt Disney Mamándose la Mickey Mouse Y eso que no Había escuchado Mi historia De la autobiografía De Walt Disney Inventada Aunque también Me gustaría Ya empezar Este Streams Ahorita Bueno acabo De ver que mi cámara No está tan Está como muy pixelera Entonces no voy a conseguir Una menschilera Y Este no es de Tamara Esta es una cámara De 400 pesos De Mercado Libre Y la consigas Como cámara web Para stream Literalmente La buscas así Y te aparece O comparte una cámara Porque esta Esta me costó Aquí en una tienda De Este De computación Me salió Como en 300 Entonces Este Por 400 Y es Aunque creo que También se dañó Tengo miedo Eres tu Exacto Yo tengo miedo A quien le quedó Esa Lo saco A A mi wey Porque ya van dos veces En la semana Que me dice Wey Que madre haces Estudiando algo Y Estás en tu pic En otro pedo Es Es que Ok Vamos a contextos En esa parte Al fin y al cabo Por ejemplo Yo a Taco le he dicho Que Taco la veo muy feliz Taco La veo muy feliz En todo lo que es medios En todo lo que es reportajes En todo lo que es manejo De Pues si medios Este Pero ella Ha estado estudiando Odontología Entonces Yo siempre Le estoy aconsejando El hecho De que Wey Si te gusta Toda esa parte Métete en algo O mete también Ya propuestas O métete Toda esa parte Está bien que te dediques A lo que te da dinero Pero si en este momento No te está dando dinero Que te asegura Que toda esa parte Te va a dar dinero Al fin y al cabo Vas a ser Una odontóloga más Que toda su vida Se quiso de cara a esto Aparte de que Tengo que admitir Que las amalgamas Son caras Ya no se usan amalgamas Ahora se usan resinas ¡Valgo pito! Vale ¿Cómo les digo Que con el mismo celular Se puede usar la webcam? Sí Pero es para Pues para mejor Resolución Vaya Quiero decir Pues sí Es parte Porque hay Hay muchas formas De llegar A trabajar Por ejemplo Yo originalmente Yo no quería ser Bueno Por ejemplo Yo pasé por muchas cosas Que quise ser Yo quise ser Por ejemplo En la preparatoria Yo quería ser Rockero Yo recuerdo Que quería ser Gitarrista Yo recuerdo Yo recuerdo Que este Yo nunca Estuve en unas bandas Este Y yo Y mis papás Bueno no mis papás Mis papás siempre me han dicho Sí, sí es lo que quieras Pero por ejemplo Los que más me decían Este ¿Qué vas a hacer de tu vida? Que no Fíjate que hay papás Que como que al principio No te apoyan Pero ya después Que ven Que estás Contento De verdad Y que estás en tu pique Y que de verdad Lo estás gozando Ya es como que dicen Güey No mames Sí Ahí tiene que estar Ahí tiene que estar Parado Y pues no le voy a seguir Diciendo que no De hecho Espera, espera, espera Tengo una pregunta interesante Tengo una pregunta interesante Tengo una pregunta interesante Tus papás saben Que tú haces porno ¿Y qué opinan de eso? Yo le quería preguntar eso No lo saben tanto Porque Por ejemplo Tanto mi papá Como mi mamá Sí saben Por ejemplo Que hago Dibujos De todo tipo O sea Sí sé que ellos Lo han visto De vez en cuando Pero también ellos Como que no están Muy metidos En la tecnología Al menos en Salvado por la campana En las redes Así Por ejemplo Yo creo que Sí me siguen En Facebook Pero en Facebook Yo casi no subo Ese tipo de De contenido Por ejemplo Ellos no saben usar Twitter No saben usar Patreon No saben usar Todo eso Y tampoco Hacen otras preguntas Entonces yo tampoco Soy tan Tan detallado No, o sea Es que por ejemplo Te puedo pasar Te puedo decir Que me pasa algo parecido Si lo supieran Tampoco sería un gran problema Porque este Porque pues ya soy adulto ¿Sabes? O sea Ellos también no son Como tan mojigatos Entonces este No creo que haya Un gran problema Realmente Eso está bastante bien Me encantó la frase Mojigatos Deja que le encantó La frase Mojigatos Ah Bueno No sé si es la palabra Correcta Pero también No son como tan Tan conservadores Que me hagan Así un drama De que No, no No creo que no Dice Don Chuletas Les compré su camioneta Qué humilde El señor Axel Como madre Me voy a quejar De mi hijo De que haga chichonas Y de aquí ando Con este camionetón De aquí como De vez en cuando Eso se tira Una mamá Que tiene a su hija De stripper De Kareli O sea Te imaginas decir Ah Oye Que le diga Oye vecina Qué chido está tu camioneta Gracias Mi hija Se fue a bailar Como a cinco lugares Y me la compró Ah chingas Si Kareli Se dedica a hacer videos A hacer videos porno No Le salió un video porno Aparte Pero no se dedica a eso Oh Dios mío Está presumiendo la botella Humildad Humildad Hashtag humildad ¿Dónde quedó tu humildad Axel? ¿Dónde está tu humildad? Es que ya sé Es que la otra botella Lo tenía como un cuarto Entonces ya se acabó Entonces tengo que abrir Desde que dijo Que él dibujaba Lo que quería Y se le perdió la humildad Cállate babosa En el dibujo No vale En el dibujo Todos somos humildes Pero de la botella Y la bebida Es todo lo que es arte Que yo como pintora Ahorita me he dado el lujo De decir A ciertos trabajos Decir ¿Sabes qué güey? No No ya no estoy trabajando Lo estoy diciendo Porque no quiero pintar esa mamada Güey De hecho Ahí sale una muy buena pregunta ¿Hay algo que tú te hayan dicho Que no hayas querido dibujar? Algo que te diga ¿Sabes qué? Quiero que hagas esto O que ya estés así Ah la verga Ya dibujé esto 700 veces Ya basta Ya Pues ¿Qué dices? ¿Qué dices? Realmente es ti O sea Cuando me di El lujo Por ejemplo De ya vivir bien de esto Ya me pude dar Ahora sí que La libertad De rechazar Cosas que me incomodaran Por ejemplo A mí no me gusta Por ejemplo Hay mucho Mucho bajo Por ejemplo Bueno Muchos en internet Que me piden por ejemplo Dibujos Gore Dibujos Este Como de filias Ahí medio raras Que a mí no me A menos a mí no me No me gusta Pues Y este Y es por eso que yo Por ejemplo Yo no dibujo filias Que por ejemplo Que de entrada A mí no me No me agradan Por ejemplo Gore Lodicón Este No sé Cosas que sean Como muy escatológicas No No me Este No me gustan Entonces Este Ya con Ya que yo ya vivo bien De lo que Yo quiero dibujar Entonces yo ya Yo ya no dibujo Muchas cosas Ok 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 Si ya son lujos Que se da uno de artista Si o sea Pues es que Eso es un lujo ¿Quieres decir? Eso ya es un lujo No pero es que vamos para Vamos No 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 Eso no es un lujo Es una regla Tu como dibujante Tu decides Que dibujar Que no Y decirle Si a esto No a esto O sea Porque Por cada dibujan No Estás Pero si bien No O sea Obviamente Al principio Puedes decir No 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 lo voy a dibujar No 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 Cuando ya estás metido En la industria del dibujo Tu pones tus reglas Esto es como jugar cartas Tu dices Ok Te puedo hacer Esto 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 Y esto Tu escoge Esto es mis reglas Estas son las cosas Que yo hago Tu eres De libre elección De comprarme O no Y tu puedes decir Es que me falta dinero Pero De la falta de dinero Tu ya sabes Como van tus reglas Y tal vez En algún momento Digan Ok De acuerdo No sea esto Que sea mejor esto Y voy a la regla Así se da Y sí Ya vi que Dante Se quedó Güey Donde está bien dormido Está rojiendo No soporto Güey Hay que hablar bajito Porque Dante está No 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 Ya lo No este Sí pues que la verdad Sí o sea Yo Yo Como les digo Yo Cuando empecé esto Yo sí tuve muchos problemas Económicos O sea yo sí estaba Te digo estaba A nada De De volver a trabajar De Pues en un antro Que fue lo peor O sea te juro que Trabajar en ese antro Fue como que Tener que estar Este Atendiendo Mis reyes Tener que estar Atendiendo A A gente Que te trata Así como Como pinche esclavo O sea te jalan Que te hacen todo Y este Yo iba a volver a eso Porque literalmente Yo ya no podía Seguir pagando la carrera Entonces este ¿Qué carrera ejerciste? ¿Perdón? ¿Qué carrera ejerciste? Estaba yo empezando Al menos aquí en Oaxaca De Juárez Este Yo quería estudiar Varias cosas Quería estudiar Este Diseño Sin y todo Pero no había nada O sea aquí en Oaxaca Entonces lo más aproximado Que conseguí Fue artes plásticas Que es No es una carrera Así que tú digas Cara, cara, cara Este Los materiales Sí eran muy caros O sea En el primer año Sí tuve problemas Como para Solventar ciertas cosas Pero ya cuando llega Tercer Bueno ya cuando llega Tercer semestre Que es el segundo año Este Me empezaron a dar Por ejemplo Carreras más especializadas En ciertas artes ¿No? Este Escultura Pintura Diseño Y me empezaron a pedir Este No sé No queremos Queremos que nos traigan No sé qué Queremos que nos traigan Bastidores De no sé cuántos Nos traigan Este mármol De bla 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 Va 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 Entonces Gen Shiro Este Una Un antro Es un lugar Donde la gente va a bailar Lo que se le llama Discoteca En los años 80 Discoteca Un antro Y coger en los baños Y coger en los baños No se cogen los baños Porque ahí está La vendedora De sabritas También Le llevas un Quintón Y no te dicen Va 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 Los antros Son los lugares Donde literalmente Vas a beber Es un bar fino Se ponen a bailar En el centro Venden drogas Este O puedes hacer Otras pendejadas Eso es un antro También preguntan Axel ¿Vas a seguir subiendo Cortos De roda a las 3 AM? Ajá A las 3 AM Sácalo Sácalo Es que me daba gracia O sea Me daba gracia Este No sé por qué Me ponía A publicar cosas Muy random Así en mi página A las 3 AM Para que la gente Empezara como A debrayarse Así que Güey ¿Qué le está pasando A este pendejo? O sea ¿Qué le está este? Ayúdenlo por favor Porque a veces A veces me acuerdo Que Así memes Todos así en turbios O a veces Con mi propia cámara Como luego Yo estoy En la madrugada Así apago todo Y empiezo A grabar Así cosas Así como Así como Que yo valiendo Verga Y el otro día No doy explicación ¿No? El otro día Todo Oye güey ¿Qué pedo Con tu video Que subiste? No me acuerdo güey No sé De qué me estás hablando Yo no subí nada Y tú Corriendo a borrarlo Ya que lo vio Que se perturbe No Sí De hecho El terror El terror También es un como Es algo que me gustaría También explorar En algún momento Porque me gusta mucho El terror O sea Me gusta mucho Lo que es Este Lo Los ARGs Los este Todo eso Como que me interesa Bastante De hecho A riesgo A riesgo De ser Espoileado A riesgo De ser Espoileado No algo más o menos Estás tratando algo así En la historia De las chicas Superpoderosas La última Con toda la historia De bombón Sí De hecho Iba a meterle Elementos de terror A No le voy a meter Elementos de terror A las chicas Superpoderosas Porque este Quiero Quiero que los Ahora sí que Las chicas Superpoderosas Como pues ahorita Ya están como Más opes Ya están más grandes Se peleen contra Monstruos Que si de miedo O sea Que ya no sean Como Monstruos Tipos Que ayude Caricaturas Sino de que ahora Hay otro tipo De monstruos Mucho más cabrones Son más Más heavy Como que son más así Y contra eso Van a jugar Las chicas Las chicas Superpoderosas Contra el de Mogorgón Hola bro No pero por ejemplo Yo algo que yo siempre pensé Es por ejemplo Que pasa si en el mundo De las chicas Superpoderosas Hay un asesino en serie O sea yo por ejemplo Yo cuando estaba más chico Yo cuando estaba más chico De repente Este me venía aquí La memoria Que pasaría si en las chicas Superpoderosas En el mundo de las chicas Superpoderosas En saltadilla Hubiera un asesino en serie El alcalde se caga El alcalde se caga Se muere de intoxicación De pepino Eso no era puto Wey No era puto Wey No mames Se la pasaba Comiendo pepino Wey Le veía El paquetote A la Miss Velo Es más El se deprimido Bisexual Bisexual No wey Vete a la oreja Porque la oreja Es más bisexual Él Que el alcalde Mamón O sea no mames Pobre Pero si Es muy interesante De hecho esa idea O sea Enfrentar a las chicas Como a cosas Que Ya realmente Que salgan de lo común Bueno Pero tal vez Un asesino sería Sería como Oigan Como algo más novar Ya me acordé de algo No sé si Axel ¿Has visto Las nuevas chicas Superpedorosas Que han estado saliendo? ¿Las generación Z? No Las nuevas Las que rebotearon Cartón Negro Actualmente Hay un personaje Donde sale Como una Cuarta chica Superpedorosa De cabello azul Ay está bien bonita Hay un personaje Que De buen sentido No la vi No te perdiste O sea yo recuerdo Haber visto Recuerdo haber visto Un capítulo En la tele Que lo agarré Que fue cuando Creo que estaban peleando Contra unos Contra no sé qué Unos peluchitos Del cielo Que se ponen a tu Se ponen como A hacer Y entonces yo dije No No En la pregada Ahí va Hay un personaje Que es uno de los villanos De las chicas Uno de los nuevos Que de simplemente De verlo Me dio Me dio Grinch Grinch ¿Cuál? El niño hombre ¿Qué? Cuerpo del niño Poder de hombre El niño hombre Bueno Ahí yo te la mato Está De lo poco que me enteré Porque yo más que seguir la serie Me toca ver como resúmenes O cosas de Como que críticas de la misma Pero hay una donde Donde mencionan De que uno de los animadores Estaba enamorado De toda la vida de Bombón Ay sí Entonces se dibujó a sí mismo Para hacer el El interés amoroso De Bombón Ay güey Qué enfermo Y que Bombón Se lo imaginaba así Güey güey Esa madre güey Esa madre es un puto fanfic Güey Eh Que se volvió real No Producido por una compañía Multimillonaria Güey ¿Sabes? El único episodio Que me dio risa De esa porquería Cuando le iban a hacer Su despedida De soltero A Mojojojo No te mames güey O sea yo nada más En mi mente Nos mames El puto mono Se va a casar Nunca en mi puta vida Me imaginé Oye y la Y la Y la ¿Quién se la va a mamar a Mojojojo? Mojojojo No No se quedó con ella Porque le mojó el yo-yo Ay no soporto Ay Eres un imbécil Te odio De la madre de los virus Sí Creo que era Cuando se juntaron Todos los Todos los supervillanos Hacerte una Una misma Una misma agrupación Ahí va la historia De ese episodio Es que los Los villanos Dijeron Hoy Esta es la noche Estoy seguro Que esta es la noche Esta es la noche Con la que acabaré Con las chicas superpoderosas Ahí se juntaron La princesa Él Este peludito Él Y Mojojojo Hay muchos pelitos De más ¿Qué? Y se pusieron a pelear En frente a la casa De las chicas Diciendo No Yo voy a acabar con ellas No Yo acabaré con ellas Y qué vas a hacer Le vas a lanzar una roca Sí Y se ponen a pelear Y de repente Las chicas salen Y les dicen Ya cállense Déjenos dormir Mañana hay escuela Ya mañana Le pateamos desde el trasero Individualmente Ahí en un son Los villanos atacan A las chicas Y de remate Les lanzan la piedra Ahora ¿Cuál ¿Cuál ha sido tu ¿Cómo se llama? ¿Tu match? ¿Cómo se dice? Cuando tú Te imaginas una pareja Pero te iba a jugar Ah Tu chip Tu chip Tu chip Tu chip Que dibujando Pudiste hacer real El chip Que dibujando Pudiste hacer real Ajá O sea O que también no ha hecho real Pero cuál era tu chip Que tú dirías Ah la verga Que ganas de dibujarlo El mejor chip Que puedes encontrar El chip Ryzen Pues Realmente Yo siempre Creo que El chip Que yo dije Lo voy a hacer Cano Me vale verga A ver Se fue de comerciales Se tuvo A chicas Se llaman de comerciales Se supone No 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 Mi Cuando yo empecé Canede Yo recuerdo Que Yo no había visto Muchos Muchos Mucha interacción Que me gustaba Un chingo de interacción Que tenía Número 1 Con 300 Con Con una ¿Cómo se llama? 362 Sí 362 Es la rubia Ajá Este Por ejemplo A mí me cayó A la novia De número 1 A todos O sea A mí se me hacía Muy Muy Más Más Porque Como que Todo el tiempo Tiene chingada Número 1 Como que No le importaba Su trabajo Como que Siempre lo quería Tener como así Entonces Yo recuerdo Que dije Güey Eso No es un O sea No me la tengo Y de hecho Yo al principio De la serie Yo lo Shipeaba mucho Número 1 Con número 5 Con número 5 Porque como que Los dos eran Responsables Los dos eran Así Los más como centrados Y después vi que Por ejemplo Número 2 Tenía más relación Con número Con número 5 Ajá Dice Dice Don Chuletz No es cierto Estaba bien bonito Esa relación No es cierto Esa era una relación Tóxica Era más tóxica Que Puka Con Garu Me vas a tirar Wey Imbécilo De él Wey 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 A ver Axel 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 Voy 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 a matar A esta idiota Me han pedido Que dibujes A Garu Guleándose A Puka Fíjate que no Fíjate que no Hasta la fecha No recuerdo Que me hayan dado Algún tipo De De encargo De ellos Porque Aunque fíjate Que ellos tienen Un cómic Un cómic De ellos igual Como ya grandes Que fue muy Muy famoso En su momento Creo que no sé Si estaba en Creo que está En Huerto Creo que está En Huerto Donde hay un triángulo Amoroso Entregaron Este Puka El ninja El ninja No Tove 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 Cállate Y fue bastante interesante Este Bueno si Yo creo que El shit Que yo hice En realidad Fue el otro Uno Por 362 Que ya En la serie Se metió Muy 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 Ya se me pedó El taco Bueno tienes que admitir Que el número 2 Y el número 5 Desde un inicio Ya decían Que se gustaban Sobre todo En el episodio Donde se van A una fiesta Con la casa De los De la otra cuadra Que se escogen De parejita Bueno pues es que No 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 Espérate Espérate Número 2 Quería con la hermana De número 5 Pero También La escogió Allá de pareja Porque los dos Se van a tragar Comida Los dos Se van a tragar Comida Por eso La escogió De pareja Güey Así en plan De tú Tragas comida Yo trago Yo trago Verga De por sí Hay una escena De los chicos Del barrio Que todavía Me acuerdo Donde se supone Que todos los Adolescentes Se van arriba De la montaña Porque va a haber Un evento De patinas Yo por un segundo Hay una escena De auto Acabo Acabo De razonar Esa escena Acabo De razonar Esa escena Güey Se iban A la montaña Se iban A besuquear Ajá Pero también Iban a patinar Güey Hay una escena Que todavía Si corría Porque yo pensaba Que habían visto Una escena De sexo Los cabrones Porque abren El auto Y dicen Ah no puedo creer Que los adolescentes Hagan esto Es una porquería Y así de Los vieron Cogiendo Qué pedo Y luego dice El pendejo De dos Ah huele a pescado No Y así de No mames Qué pedo Con estos vatos Y se ponen A tragar Toda la comida Que había en el auto Yo sí de Ah qué puto Mientras yo me trago La comida Tú tragas Veras No yo sí Recuerdo Que ese Histórico Tenía mucho Este Mucho duble sentido Porque por ejemplo No es que Todos los adolescentes Suben al pico De no sé qué A hacerse hombres Y luego suben Y así como de no sé Hay mucho duble sentido De ese finche capítulo Y luego el pobre vato Que no tiene novia No de hecho Mi clip favorito De toda la vida Wey Es rol De Eddie Wey Diciéndole Wey Este Vamos a la marcasa Mi cuerpo necesita Sol y sexo No 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 Es que como Es que Lo saca así como De la radio Es como que Ahorita En su momento Era como que Ok Qué sexo Ahorita lo estoy viendo Y es como que Wow Hay una escena De Eddie Y Eddie Donde se supone Que todo el mundo Se pone a jugar Las escondidas Se sientan al sofá Haciéndose pendejos Doble de abre una revista Y lo primero que se ve Es du porn Y yo así de No mames ¿No era un fanate? ¿Un fanate? No wey Era una revista Y en la Y en la Y en la Eso decía Du porn Y yo así de No mames Yo entiendo De que Lo hace Pido Rolf Sexo Yo sabía Que lo que le hacían Las crueles No era Besuquearlos Pobrechetos No, sí Y pues la verdad Este A mí A mí me gusta Mucho hacer Este tipo de fanbics Así que Reinterpretar Por ejemplo Personaje Y este Fíjate que hay algo Que no me gustó Tanto hacer Cuando hice Los chicos del barrio Que fue cuando Yo lo empecé Que a veces Era muy literal A veces era muy A veces hasta Edgy En algunas cosas Y este Hay cositas Que si yo volviera A ser los chicos Del barrio Cambiaría totalmente Yo cambiaría Muchas cosas Incluso el final No es exactamente El final que yo quería Porque el final Este iba Iba a poder Extenderse todavía Otros cuatro capítulos Pero Yo ya estaba Como que Por ejemplo Con la historia De Kennedy Yo siento que Yo ya estaba En un punto En que yo ya quería Terminar Me acuerdo Me acuerdo Que igual No sé si fue por privado O aparte Lo comentaste O lo comentaste En la página Que si comentaste eso De que era como que No es que yo ya estoy Cansado O sea ya estoy cansado De Kennedy Si me acuerdo De esa parte Y era como de que Sabes que Pero es que al fin y al cabo O sea Igual cualquier historia Cualquier cosa Es como de que Todo tiene un final Ajá Exactamente Todo tiene un final Y todo tiene así como Que toda esa parte Eh Todo Digamos que Aunque tú digas Es que esto Pude haber mejorado Acá y acá Y acá Y acá Pero es como de que No Si ahorita lo hubiera hecho Forzado Me hubiera quedado así Y ahorita ya en calma Ya pensándolo así Pues como de que Ah bueno Tal vez le puedo dar Este mejor final Aquí, aquí, aquí Pero en ese momento Como ya era una cera acá Era como que Ok Me esperan Uno de mis libros favoritos Es este El nombre del viento No sé si lo he leído De Patriotropos Sí ¿Sí lo he leído? Es una mierda El nombre del viento De Patriotropos Bueno Este güey Lleva como Diez años Escribiendo la tercera parte A la verga Sí güey O sea Y la verdad Sus libros son una verga O sea Son una verga Perdón Yo lo voy a recomendar A cualquier persona Que vea Que el libro leer Voy a decirles algo Este Pero Es como de que Ok Tómate el tiempo Para terminarlo bien Pero también llega un punto Donde Los padrinos mágicos Ya se perdieron Yenshiro Eso ya se perdió Déjalo atrás No toques ese tema Los padrinos mágicos No se tocan aquí No Nunca No es cierto Si me gusta aguanta Ay Es que me gusta aguanta Ni de esto O sea Yo por ejemplo Yo tengo una historia Que no he publicado Que igual es como Que la quiero La quiero seguir Quiero terminarla Pero estoy como De que ya tengo Mil historias aparte Que quiero seguir Y estoy como Que estoy estancado Con esta Porque la empecé a escribir Y es como Que ya llevo tantos capítulos No quiero No quiero dejar las medias Pero tampoco La quiero escribir Por tanto Entonces la voy escribiendo Al tiempo Voy avanzando En el resto de cosas Pero A diferencia Por ejemplo Mía Yo sé que tú Por ejemplo Tienes una serie De fans que te dicen ¿Cuándo subes Kennedy? Cuando subes tal cosa Y cuando tal cosa Tal, 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 tal Yo creo que también La presión social También es el hecho De que te dicen Sabes que Bueno Sabes que Ya voy a darle fin Fin para ya Poder terminar Y por ejemplo A mí yo puedo decir Que igual Tal vez no era el final Que tú pensabas Pero por ejemplo El final de los chicos Del barrio De este uno Recordando como eran Todos ellos de niños Es hermoso Es hermoso De hecho A muchos les cago Yo lo adoré Mi parte favorita El significado Fue el mejor Debo decir que mi parte favorita Y por la razón Por la que yo Hasta la fecha Quiero leerla en el canal Más que nada Fue por la versión Live Action Que habían puesto Eso fue lo que le sacó De onda No es que realmente Hayan odiado Porque tuvo un bonito Un bonito final Un bonito detalle Un significado Un gran significado El final la verdad Fue una verdad Un verdadero final Y una joya En lo que se refía Finales de caricaturas Porque es raro Ver una serie Que tuviera un final Pero una serie Que tenga un final Y que dé un lindo mensaje Le sigan siendo niños Realmente eso conmueve Lo único que sí sacó De pedo Fue Live Action Es como El episodio final De Mansión Foster El episodio final Literalmente Fue una ternura Lo que te escriben Al final Porque pensaron Que Max Se iba Se iba a mudar Y se iba a dejar En adopción No Pero sabes Que fue lo chingón Que en el intro De la casa Había la formación Y cuando acaba La serie Se cierra la casa Y se desdibuja Al principio La serie La dibuja En el intro De la serie La dibuja Y en el final La desdibuja O sea Dices No mames Tiene un tremendo Significado Hubo un buen cierre No Yo no le desearía Nada más Yo pensé Que iba a decir Y ahora Cómo le da un final Pues rebobínalo Que carajo Que no le gustó Que si este no fumo Al final Pues bueno Rebobínalo Esto no es el gato cósmico No, no, no Acuérdeme Existían amigos Imaginarles Con habilidades Superhumanas Y seguramente Hubo un amigo Imaginarles Que rebobino al tiempo Por ejemplo Para mí Para mí Al final De los padrismos mágicos Para mí Al final Por más que yo quiera Fue Cazadores de canales Sí Es Cazadores de canales Es lo que dice todo Sí Esa era la idea original Que ahí se iba a acabar Pero como El odio vio que Que era una franquicia muy chida Como que la Como que la gente que estaba Originalmente involucrada Como que se empezó a ir Como que le bajaron la calidad Le bajaron así La extendieron demasiado Y ahorita es una de las series Más polémicamente detestadas Por su añoranza Que ya no es lo mismo Que la serie ya se vuelve Muy estúpida Como Hay una frase Que es la variación De la del villano Que es O terminas O terminas tu serie bien O vives lo suficiente Para convertirte En los padrismos mágicos Aunque fíjate que Cuando O sea Lo único que yo cambiaría Bueno lo que yo cambiaría Del final de KN De mi cómic Es como la batalla final O sea todo el desarrollo De la batalla final Pero de lo que sí me siento O sea Satisfecho Es como ya El último capítulo Lo que es este Ya como esta especie De prólogo que hice Donde este Número 4 Empieza como a reflexionar Empieza a decir pues Este Porque Al fin Ese capítulo También fue como para mí Como una reflexión Porque Yo cuando empecé a hacer El cómic de los chicos Del barrio Que duró 3 años Creo Sí Este Yo era una persona Totalmente diferente Cuando la inicié Cuando yo la inicié Yo todavía tenía Unos pensamientos Muy adolescentes O sea Yo todavía tenía Unos pensamientos Muy De que ser maduro Bueno de que ser adulto Porque en ese tiempo Me iba mal Este Yo estaba Yo estaba entregado Mucho a los vicios Estaba mucho entregado Como a los Los placeres A valer verga A todas esas cosas Entonces yo Número 4 Como que Hice como Una especie De selling sir De que este De que el vato Era así como que Muy vale madre Como que este Todo así Técnicamente lo era Técnicamente Técnicamente 4 lo era Era muy mal En madrista O sea Yo cuando empecé A leer la historia La primera vez Yo si te dije Si te creo que Si te creo que 4 si estuviera en México Trabajé en un opso Por cierto Por cierto Wey super Si wey Era mi favorito Porque la mamá Vea el queso Oye por cierto ¿El queso babas? Aquí se le ocurrió La idea del episodio Del hamster Con los pianos ¿De los pianos? Aquí se le ocurrió La idea del episodio De que Cuatro se lastima Y lo reemplazan Por un hamster Pues es que era Por lo mismo Porque era madre No porque era Madre madrista ¿A quién De los desarrolladores Se le ocurrió La idea? Alguien que estaba Traumada ¿A quién me dijo? Y si lo cambiamos ¿A ver por qué? Ah ya sé Un agente activo De los chicos Del barrio De otro sector No pagamos Los hamsteres Yo sigo preguntándome ¿Quién fue Ese hermoso El hermoso ser Que tuvo Esa idea Del hamster Bueno Si este Pues si O sea Yo recuerdo Que si tomaba Como elementos De varios capítulos Porque mira Te voy a ser sincero Si vi muchos capítulos Importantes O sea Para hacer el cómic Si vi muchos capítulos Importantes De los chicos Del barrio Pero no vi todos Entonces este Yo recuerdo Que muchos O sea No los volví a refrescar Todas las temporadas Entonces si había Muchos detallitos Como que se me iban escapando Por ejemplo Me decían Oye pero ¿Por qué pasó esto Si del capítulo De los chicos Del barrio O veinticinco Ya habían dicho Que esto Esto Y este Y este Dije verga Pues es que no me había acordado Deje yo Porque también Perdón Le hubieras dicho Ah si no te preocupes Me tomaré mi tiempo Cuando termine Hacer mi trabajo Que me está tomando Toda mi vida No te preocupes Ahorita no Sí Porque al final Ese cómic O sea Mis cómics Yo a veces No tengo tanta intención De que la gente Los piense Como una continuación Directa de las caricaturas O sea Yo tengo la intención Es que sea como Una reimaginación O sea No necesariamente Exactamente eso Tú conociste Snafú cómics Los cómics Snafú De hecho Cuando Cuando empecé A hacerlo Todo el mundo Me empezó a decir eso Que Snafú cómics Snafú Y yo no sabía Que era Snafú cómics Entonces empecé A investigar Y dije Ah mira Ya había un cómic Antes Que hizo esto Lo investigué Y está chido Lo que tiene ese dibujo Y que me parte La madre de ese Pinche cómic Es que su estilo De dibujo Y su técnica De calidad De dibujo Está Toda Muy chingona Lo que no me gustó De Snafú Es que Su historia No tiene Punto sentido O sea Es que va Y te al lado Tienes que leer Un cómic Tras cómic Para saber unir Pero si quiero hacer eso Mejor me dejo Dangarumpa Púdrete La tanque en la ropa O sea Ya cuando vi que metieron A personajes De DC Yo dije ¿Sabes qué? A la verga Tú No 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 Esto no tiene Para ¿Qué pasó? ¿Para cuándo? ¿Tú conoces? ¿Tú conoces? ¿Tú conoces? ¿Tú conoces? ¿Tú conoces? Pues eso ¿Tú conoces el Power Powerpuff Girls De Jinshi? ¿Quién? Perdón El Powerpuff Girls De Jinshi Eh El de Japón Ajá Bueno ¿La Chica Superbordosa Z? No 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 Hay uno Que es un Dojinshi Es uno Que se llama Powerpuff Dojinshi También Pero son como Igual Las Chicas Superbordosas Grandes Pero creo que es como Más oscura la historia Más este Más deep Ajá De hecho creo que De hecho te cuentan Creo que se muere esta Porque aparece igual Dexter De hecho igual de ¿Qué tanto de inspiración Hay de eso En la de La En la historia De la Chica Superbordosa Es que se parece Mucho justamente Al de The Nafu Comics La inspiración Casi nada Porque Generalmente Esto de hacer Las Chicas Superbordosas Reimaginarlas Es porque ya se ha hecho un chico Debes Es ha hecho un chico Este Aparte de Yo creo que te puedo Podemos buscar como Otros cuatro proyectos Así de Imaginación De las Chicas Superbordosas Eh Yo no los leí realmente Vi más o menos Por encima Con reseñas Imágenes Pero yo nunca leí Este Lo de las Reynch Precisamente Para Para que cuando yo Hiciera el mío Yo no fuera Como a Inconscientemente Tal vez Empezar a agarrar Este No Es que pasa Es que pasa Te puedo decir Incluso como Como músico Eh Que bueno Hablo desde mi Desde mi área Este Que es el hecho De que Lo que escuchas Lo que escuchas Se pega O sea Y aunque sea Inconscientemente Aunque quieras Tener algo Completamente original De esa parte Se pega Eh Me ha pasado Por ejemplo De que yo le mando Una canción A un cuate Le digo Oye wey Que te parece Esto que escribir Y agarra Me dice Wey No mames Está chingona Wey Pero estás Escuchando esto Es como que No exactamente Pero De repente Se empezaba Escuchando Le digo Ah es que suena Exactamente a esto Le digo Es como que Ah Ok 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 Entonces probablemente Igual de ahí Me Ahí tomo una pequeña Inspiración inconsciente Y de ahí lo jalé Así es Y realmente Este Este de las chicas Superpoderosas Si a mí me dijeran De dónde Estoy sacando Inspiración Yo estoy sacando Más inspiración Por ejemplo De otras obras Por ejemplo The Boys Por ejemplo El 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 Por ejemplo Este Incluso Agarro De cómic Por ejemplo De cómic Más este De De los cómics De The Boys O de la serie De The Boys De la serie El cómic Yo me acuerdo Que si lo vi Me gustó Pero me está gustando Más la serie O sea Si Si Mil veces mejor La serie Que el cómic Perdón Si es mil veces Mejor la serie Que el cómic De hecho De hecho Si 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 Mira El cómic Está muy bueno El cómic Está bueno Entretiene Pero yo siento Que lo está La serie Lo está manejando Mucho mejor Dice alguien Que si la chica Sobrepuesta Acepta No cuentan Como canon De canon Verdad No Yo siempre pensé Que no No Es un anime Es un anime Sacado por Japón De los mismos Es como el anime Del hilo de Stitch Estuvo muy padre Si lo rompieron Porque siento Que en ese tiempo Como que no estaba Tanto en Cartoon Network Ese estilo Si sabes Que el anime De Stitch Si lo contaron Como canon De hecho Si Cuenta Lo tomaron Como canon Y te falta Ver la versión China Ay si Pero no te pienses De mucho Se fue a llorar Se fue a llorar Vuelve Vuelve Tenia que decirte La verdad No siento Puedes superarlo No puedes Güey Es a mi Me mamá Stitch Güey Es a mi Me mamá Stitch Güey Hay un pinche Stitch Gigante aquí Güey La entrada Dos pinches Stitch Se ven hermosos La entrada Es una ventana O sea Pero güey Lo primero que ves Al entrar Al cuarto Son los dos Stitch Así Me va a dar risa Que de repente Estás tan peda Que si te vas a salir Por la ventana No mames No Ya se me bajó Ahora Hablando de todo este pedo Porque estamos aquí En algo llamado Entre humo y espuma Güey Y pues a fin y a cabo Este pedo Es una plática de bar Es una plática Entre desmadre Güey Acaba todo este pedo La peor peda Que tú recuerdes Esa cara Lo dijo Todo Peor 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 ¿En qué sentido? Que me haya ido mal Donde me haya puesto Más correcto O donde haya ido Peores consecuencias No, no, no Tal vez no tanto consecuencias Pero así como que Alguna anécdota Muy cagada Que te caiga una peda O sea Por ejemplo Si quieres por ejemplo En mi caso personal La peda Que siempre voy a recordar más Fue la vez Donde un payaso Nos quiso madrear ¿Qué? ¿Qué? Güey Estábamos Salimos una peda Güey Salimos súper crudos De casa un cuate Güey A las 6 de la mañana Güey Salimos hasta la verga Güey Salimos con otros amigos Y de repente Un vato le empezó a armar de pedo A otro Y empezó toda esa parte Y el güey venía Completamente con todo el maquillaje Del payaso Güey Hasta la verga de pedo No mames O sea Se ve que el güey Apera si iba a ser Pero estaba hasta la verga O sea No estaba ni crudo Estaba pedo todavía Entonces el güey agarró Güey Y empezaba con un cuate Gerson Seguratero Agarra y empieza Tú Que me estás viendo Pendejo Y era como que Nada güey ¿Cómo te lo hiciste? No güey Y es que Tú Que no sé qué madre Entonces aparte El punto es que Pasó Evolucionó Toda esa parte Empezamos así como que Discutir Todo tranquilo El pedo evolucionó Al punto de que El payaso se volvió Rambo Imagínate que Todo este pedo Te lo estoy contando Con un güey Con unos putos zapatotes Maquillaje completo Peluca rosada Güey Traje completo De payaso No güey Es que Ustedes son cuatro Pero ahorita Te pego un putazo A ti güey Me regreso Al putazo De este güey Este Doy una patada Giratoria Y ya Me chingaron Cuatro Y ahora como que Güey Ok No queremos pedos No tenemos madridas Toda esa parte Y el güey Seguía chingado El güey Me reconoció Yo antes De empezar A hacer stream De trabajar También en uber Y varias cosas Yo trabajaba Como trabajador En taquería Y en camiones Pues el güey Me reconoció De tocar en camiones Y me dice Oye Tú tocas en los camiones Como que Se le bajó El pedo De la nada Y era como que No hay pedo Tú eres banda Güey No hay ningún problema Contigo Güey Si Tus amigos Güey Chingón Güey Sin pedo Luego les pago Las pedas Toda esa parte Y al amigo Que le empezó A armar de pedo Que nunca había hecho nada Que fue el único Que me dijo Absolutamente Nada De verdad Pero tú Vete a la verga Se subió al camión Y empezó A dar el show Super Pero tú Vete a la verga Buenos días Familia No De hecho De esa peda Me acuerdo Porque acabé Tan hasta el culo Güey Que me acuerdo Que yo Dormí en el piso Güey Fue esas noches Tan raras Que fue con oso negro Güey O sea Fue con oso negro Güey De esos mares Que ves acá Que lo metes En un tambo Güey Que pones Puro oso negro Con fruta Y chingadera Güey Pues así Güey Pues el punto Güey Yo estaba Hasta el culo Güey Y agarré Güey Y me acuerdo Que ahí tengo Tengo la leyenda Güey De que los cigarros One shot Los cigarros One shot Uno te revive De cualquier peda Es mejor que la cocaína Güey Y dos Te mata Porque me fumé uno Y era como que Ahora si cabrones Como están Güey Vamos a seguir platicando Todas aparte Me fumo Ey Se me toco un cigarro Pasa otro Y a la verga Vomitar la chingada Me dormí en el piso Güey En el pavimento Porque estábamos afuera De una casa Ni siquiera estábamos Dentro de una casa Estamos afuera Güey Me dormí en el pavimento Güey Me despierto Y le digo Güey Tengo frío Digo Güey No seas pendejo Como no Si te dormiste en el piso Güey Qué culo que nadie Te levantó Yo siempre he dicho Que la banda de aquí Es bien culera Güey En los ámbitos de peda Güey Siempre son bien mierdas Güey Y así nos decimos Amigos a este güey Pero bien Mira ¿Quién conociste Como taxista de Uber? No yo dije En la peda La banda de cuaxa Son bien mierdas Güey Porque yo me he traído De un chingo de mierdas Que han hecho Y son bien mierdillas Bueno yo Pero bueno Antes de que sigamos Hablando de las pestes De nuestra comunidad Que nos cuenten Mi estimado Qué pendejadas Ha ocurrido Antes de contar Esta parte Te tienen una pregunta Acá en el chat ¿Qué onda con el cómic De Dross vs Clown? ¿Qué? No manches Ese cómic Tiene años 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 Tiene Tiene muchos años Digo años Lo hice De hecho ¿No se recuerdan Hace muchos años Que hubo un mame De que había payasos Este Payasos Asustando a la banda Sí Y justo al mismo tiempo Dross Sacó como un Este Como un Este Un especial De que lo estaba persiguiendo Un payaso En este En Second Night Era un mundo virtual ¿No? Ajá ¿Por qué? Y de ahí como Tenía tiempo libre Y dije Güey Antes me gustaba Un chingo Dross Ahorita ya no tanto Porque se fujo Medio boomer Este De hecho Pues yo solo hice O sea Y pues la verdad Si me gustó Bastante ese Comité en ese tiempo Y me acuerdo Que hasta él me comentó De güey No mames Qué chido trabajo Y dije Güey O sea Sí Sí Fue Hice en su momento Pero así Estuvo Ahora sí Bueno Tengo varias O sea Yo 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 Tengo Yo creo que Ahorita ya no tanto Pero si tuve Una época en la que Yo si tuve problemas De Este De alcoholismo Pero cabrones O sea De que si me perdía Días Días Ahorita yo estoy más control Quiero creer que ya estoy más controlado O sea Ahorita ya me Ya Ya soy más tranquilo Creo Quiero creer Pero en esos tiempos Yo creo que la Te dicen Mira güey Que me madrieron Entre cinco güeyes Me acuerdo Para bombar Porque Me acuerdo que Ha venido con mis amigos Era un bar al que Siempre vamos Ese bar es de Compieza Porque hasta El barman Ya nos tiene Como pinches Este Nos cuida Y todo el pedo Yo me acuerdo Que había Con unos amigos Que habíamos sido Como entre unos Siete Ocho Ocho vatos Y sus novias Y yo recuerdo Que estábamos como En una En un segundo piso Y de repente Había Abajo del primer piso Una mesa De unos güeyes Que estaban Chingue chingue A unos vatos Pues de mi mesa Bueno Entonces una Una de las novias Una de las parejas De estos De mis cuates Bajó Al baño Porque el baño Estaba en el primer piso Y de repente Empezamos a ver Que las morras Del primer piso Que también eran Novia del otro grupito Le empezaron a decir Mierdas a esta morra Le empezaron a A jalonear Que por qué Porque también puso música En la En la rockola Y pues las morras Dijeron ¿Por qué Que estás No está Másica Que no sé Que casa Y pues dijimos Venga Bueno Pero lo que cabronó A toda la banda De arriba Es que también Se pusieron En tiro Los 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 vatos Entonces los vatos También le empezaron A tirar mierda Este A la Este A esta morra Y entonces Eso fue lo que Encabronó A toda la bola De arriba Y que nos bajamos Toda la bola Del primer En el segundo piso Nos bajamos Al primero Y no mames Que se arma Al pinche La golpiza Cosas así Entre los Entupones Yo no Estuve tan Tan involucrado Porque yo Bueno yo Yo no llevaba pareja Y pues yo Como que tampoco Este Pues nada más Iba como de Retaguardia Digamos Pero en ese momento En que estaba Como la trifulca Yo desde atrás Les dije Pinche bola De nacos Cholos Algo así Les dije Pinches Caca Cendejos Algo les dije Algo les dije Porque eran unos Cajas Pero eran unos Chacas Y yo me acuerdo Que dije Wey Pinches Chacas Pendejos Vayanse a la Ver Que no sé Qué cosa Lo que yo No me di Cuenta Es que atrás Estaban como Cuatro Güeyes De la bola De ellos Y en el momento En el que yo Dije Pinches Chacas Pendejos Yo no me acuerdo Que nada más Mis patitas Estaban así Cuando siento Que mis patitas Sueltas Así como que Como que dejaron De suelo Porque me agarraron Me agarraron Entre los cuatro O cinco Pendejos Y me sacaron Afuera del bar No mames Y yo llego Yo recuerdo Mi primera Mi primera visión Era yo gritándoles Y cuando veo así El pinche techo del bar Y cuando veo Estoy en la calle Y de repente Llegan entre De cinco Pendejos Y me empiezan A La clásica De empezar A patearme En el suelo En ese momento Yo dije O sea Aquí lo clásico Que todo el mundo Hace Es ponerse Como La típica Me hago bolita Pero yo En ese momento Yo dije No 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 Entonces Empiezo A botar Pinches Como pude Desde el suelo Patadas Putazos Entonces un wey Viene y me da una patada En la Ahora si que para Para mi cara Pero yo que lo alcanzo A prensar De la pierna Le escano Le escano la pierna Y que le agarro los huevos Wey Así Y que se los empiezo O sea así A la mierda Con todas mis fuerzas Wey Y empecé a agarrar los huevos Y empecé a hacer así Y ese wey Gritando No mames Wey Y me empezó a pegar así Como a mi cabeza Pero yo estaba ahí así Como que Tú me golpeaste la cabeza Y yo te agarro la tuya Hijo de tu puta madre Lo dejó estéril Es de verdad Porque en ese momento Yo dije Wey Voy a llevarme Voy a llevarme O sea uno Y entonces Eso hizo Esa es ley Esa es ley De putiza Wey O sea Si te están pegando Una madriza Wey Me pegaron una putiza Si Perdí yo Pero Pero me putiese No pero me putiese Wey Esa es de ley Verdiado nos fuimos los dos No veré Pero verdiado nos fuimos los dos Mira Le escamos un empate Yo dije que fue un empate Sus huevos dicen que fue un empate Bueno En ese momento Un cuate Que Porque se tardaron como Que serán como Diez segundos En darse cuenta Que me habían botado Afuera del bar Entonces Como que la banda Que estaba adentro Ahora si que mi bolita Dijeron Salieron Salieron Y Llegó mi cuate Así que con una La clásica patada voladora Wey Que le dan Se empieza a armar La pinche Ahora si que La paga fue Así de Quítate Wey No te pases de verga Wey Como no hay video de esto Wey O sea Wey Yo que tengo O sea Yo aparte que A ti te considero Un amigo de todo corazón Wey Aparte O sea Yo admiro mucho tu trabajo Wey O sea yo admiro mucho tu trabajo A mi me estas contando ese pedo Wey Yo me imagino No se Wey A Franco Slobosky Wey En una peda Ganamos a putazos Wey Y es como que Como no hay video de eso Wey No estuvo muy épico Y aparte Es como el El bar Ahora si que El encargado del bar Es muy amigo de mi bolita Es muy amigo Te juro Tanto que ese wey Por ejemplo Me ha invitado A los 15 años De su hija Wey Lo conocemos Desde la prepa O sea Desde la prepa Yo lo conozco Yo llevo 10 años Conociendo al encargado De ese bar Y entonces Hace cuenta Que el encargado Saco una cadena Una cadena Con la que cierra El changaro No mames Agarra Y como si fuera Pinche chivo de Andromeda A la fe Así uno por uno Le empieza A pegarle A todos Los pinches chavos Y entonces Me acuerdo Y como yo ya estaba Todo madreado En el suelo Mis cuantes Me volvieron a agarrar Y me volvieron a meter Al bar Otra vez mis patitas Así Ahora pa dentro Otra vez Holy shit Here we go Hey Dijo el vato Y ya adentro Este Cierran la puerta Ahora si que Cierran la puerta del bar Y le meten candado Ajá Y todo el mundo Wey Estás bien Estás bien Yo le dije Wey Si wey Mis lentes Ah Aquí están tus lentes Wey Ya me dijeron mis lentes Dije Verga mis lentes Ya Chingue Y entonces Y entonces nada más veo Que todos los pinches Cholos afuera Así como No man Es que no se me acuerdan Y estaba el wey El wey que le agarré Los huevos Me estaban diciendo Salte hijo de tu puta madre wey Salte wey Salte wey Y yo les dije Que los quieres hijo de tu puta madre Que no se que cosa wey No wey Ya cállate wey Ya wey No mames Wey Quiero pedir un permiso Para ponerle el título Todo esto se resume a YouTube wey Todo esto se resume a YouTube Quiero pedir permiso Para ponerle el título a YouTube Axel Axel se quedó con mis huevos Axel se quedó con mis huevos wey Wey es que A la verga wey Es la mejor anécdota de peda Que escuché Wey Joder No Si estuvo Si estuvo muy Muy cabrón Porque luego nos quedamos Como adentro Como un ratote Porque los cholos A huevo Querían que saliéramos A seguir peleando Pero ya después Como que alguien Llamó a la patrulla Wey Y esos weyes Se pelaron Y entonces llegó la poli wey Y le dijo Oye es que Vimos que hubo un desmadre Y ya lo bueno Que el encargado del bar dijo Ah no Es que llegaron unos pinches chulos A hacer desmadre wey Pero ahorita ya se fueron Y tú toda madrid Ojo Pues no Ellos no tienen la culpa Ah bueno Bueno Dice ya Y al otro día amanecí Con unos pinches Este Con mi ojo Todo así hinchado Mi boca así toda hinchada Porque al otro Porque como quiera Si recibí patadas En la cara Y el cuerpo Y todo Y pues si Ese es de una Porque si he tenido Muchas peleas de bar Y no tanto porque Yo las haya iniciado Sino porque Me conté en ese tiempo Con Bueno en ese tiempo Mis amigos eran muy volátiles Y era muy como Roqueo De que ah si Vamos a madrearnos Con todo el mundo Ahorita ya no Ahorita ya no Ahorita ya no me quedo En un beat de bar Este A oír canciones Y ya ni No Si 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 No Y es que Llegamos a la vejez Su puta madre A medida que crees A medida que crees Wey Te vas a cariñar Te vas a cariñar No más con los bar Donde te puedes quedarse En todo platicando Wey Que no es la música Tal tan fuerte Como para poder platicar Pero la escucha chido Wey Ay que ganas de volver A la vikingos Te das cuenta Que boomer nos volvimos Te das cuenta Pero esta bien verga Wey La neta Es que nosotros Siempre traemos cotorreo Chido Hay banda que la neta Da huevas Definan chido Que chido y pendejo No es igual Bueno Para nosotros Osea nos llevamos chido Fluye la conversación Wey Hablamos de trama Nos reimos Todo el pedo Hablamos de trama Wey Veníamos en el carro Hablando mamadas Del libro vaquero Wey Ah ok Imagínate Osea Es que Es que La otra vez que fui a Guanajuato Fui a Guanajuato con mi hermana Con Andy Goma Y con su hermana Y nos topamos con una chica Que nos cayó muy bien Que hasta la fecha Es amiga muy de nosotros Este Pues resulta que su mamá Es dibujante Bueno fue dibujante Del libro vaquero Osea de las principales dibujantes Del libro vaquero Wey Te imaginas Que Entonces Mi mamá Y mi mamá Está chichona Wey Wey Que honor Wey Sofi Wey Osea ¿Algún bebés Los libros De Horacio Los dibujantes del libro vaquero Tienen un nivel muy bueno de dibujo Yo recuerdo incluso De una historia wey De que uno de los dibujantes del libro vaquero Wey Se fue a trabajar a Marvel Wey A 12 papas Se puso creo que Uno del libro vaquero O los chambeadoras No me acuerdo Este Se fue a trabajar con el Loki Las chambeadoras Wey Es que Es que Es que Es que Volvemos al punto al principio Es dar el golpe sobre la mesa wey Está como el hecho El wey que inventó los juegos Osea los juegos de todas las sabritas Se mamó wey No Es que ahí te va Ese wey era el conserje No te pudo Ese El wey que hizo Los juegos de todas las sabritas wey Era el conserje de No recuerdo si era chetos o takis El punto es de que el wey Se llevaba sus takis wey Y el wey era mexicano Estaba bien documentado Entonces el wey Llegaba a su casa Y le echaba polvito Porque le decía No pues que le falta picante Pues el punto es de que la gente Digo oye Porque te llevas esta madre Ah es que yo los preparo Si Te los llevo a la gente wey Te los llevo a la gente De takis O de lo que sea No recuerdo exactamente Ay que juego No No El dijo wey Pues es que yo los preparo así Los probaron como que Director de producción Y el wey pasó a ser el conserje De director de producción Y va para lo mismo Es Dar el golpe sobre la mesa Es Era lo que yo iba a decir hace rato Que hay cosas que Lo que menos te piensas Wey Que vas a subir De repente ya está hasta arriba De repente ya está hasta arriba A comparación de cosas Que te la pasas Editando Y pensando Y poniendo Y de repente subes una mamada Y pum Pega El mundo es muy aleatorio Porque si recuerdo que incluso En esa historia Recuerdo que hasta su jefe O sea Creo que él No sé cómo contactó al jefe El jefe jefe Ajá Por ejemplo Su Horace ticket Que Que el que era su Que no era tan chido Le dije Wey Como O sea Como que le dije Wey Como se te ocurre Hablarle al puto jefe De producción O sea No mames La chichita se lo iluminó Wey Ah como que te creen No mames Le vas a hacer perder el tiempo Y que no sé qué cosa Y pues al final Pues no Ahora sí que el mero jefe Le dijo Bueno a ver ¿Qué me quieres decir? Y si le enseñó A pinche así Y no mames Si fue como Todo un pinche éxito El mundo es muy aleatorio Es muy 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 aleatorio Sí Y es así como sabemos Que nuestro podcast Trajo a un individuo Cuando dijimos Que solo traíamos Pendejo No Pero es que va para lo mismo No 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 Es que va para lo mismo Yo por ejemplo Hace Hace creo que como Dos Troma y espumas Trajimos a un Un cuate que es rapero De aquí de la ciudad Que se llama Lau Que de hecho Me da mucha risa Porque yo hasta la fecha Le digo Wey Que yo le digo Wey tengo mucha esperanza Porque el wey está buscando El wey es bueno Se dedica a esa parte Y la verdad Le dedican lo que hace Y es como que wey Te das cuenta Que lo primero que van a buscar Wey O sea Lo primero que va a aparecer Con tu nombre Va a ser este pedo O sea Va a ser este pedo Donde llevamos como media hora Hablando Llevamos como media hora Hablando de Nils O sea Le digo Tu primera imagen Hacia el mundo Después de que pegas El golpe Que digamos Va a decir No es que este rapero Tal cosa Vamos a buscar más Cobras este wey Ya lo estoy pensando Wey Ya estoy Dudando de mi estancia Aquí wey Otra vez Ya te saliste Pues una segunda vez No Y es que No para lo mismo O sea Yo por ejemplo Ok Algo que nunca he comentado Toda esa parte Que más Que de hecho Creo que no me han comentado Ustedes Toda esa parte Es que por ejemplo Yo hace poco Hace poco Yo pasé un casting De la voz De la voz México Este Entonces es como De que Digo No pues No Ya tenemos un motivo Para prender la tele Wey Luego yo Yo quede wey Que toda esa parte Va a cantar Y luego este No y es que Alejandro Que toda esa parte Que toda esa parte Vamos a buscar un poco De lo que hace Y de repente Aparece esta mamada Y es Todo hablando del libro Vaquero Pero es como Que al fin y al cabo Es como de que Igual Eso mismo Que tu haces Wey Tu no sabes Que exactamente Que es lo que te gusta Que es lo que haces Que toda esa parte Que al fin y al cabo Va a dar ese golpe Sobre la mesa Que va a dar Eso que tu haces Que tu Que te gusta hacer Que va a ser Lo que va a hacer Que todo lo demás Digamos que valga la pena Por decirlo así Que no es que valga No es que no valga la pena Hacerlo si no Sino que pues al fin y al cabo Es como de que ya Puedes hacer una vida De eso Bueno Es que Depende mucho Por ejemplo De que También hay Hay bastante Tiene que ver mucho No sé si llamarlo Suerte O llamarlo Este Porque mucho es esfuerzo Pero también mucho Es así Por ejemplo Como te manejas Tú para dar Como tu producto Porque Mucho fuerte es esfuerzo Y otro es tu producto Porque por ejemplo Yo que le digo Mucha banda Hay güeyes que dibujan Mucho más vergas que yo Hay un vergo de gente Que dibuja mucho mejor que yo Y no tiene Ni un cuarto De los seguidores Que yo tengo No tiene ni un cuarto De lo que yo pueda ganar Pero es porque Tal vez ellos Se han concentrado En otras formas De llevar su carrera Porque mucha gente Piensa que Que la carrera Es tener un chico De seguidores Este Ser súper conocido Pero güey Hay güeyes que En su carrera profesional Les gusta más Que sean trabajos Con pistos Y que tal vez No te vayan a identificar Inmediatamente Como No sé Este Manuel Pero sí te van a Conoctir Como No sé Este Manuel Rodríguez Trabajador Este En Pixar Tal vez no vas a ser Viral Tal vez no vas a ser Este Como un influencer O el más famoso del mundo Pero Fuiste parte de una obra Muy vergas Entonces Le digo No todo el éxito Tiene un solo camino Puedes encontrar Muchos caminos Y eso es lo que yo creo Que la gente Tiene que primero Este Saber qué es lo que quiere ¿No? Porque no A lo mejor No todos quieren ser virales A lo mejor Simplemente quieren Este Que su trabajo Llegue a grandes obras O hacer el suficiente trabajo Como para que ellos Se llenen Se llenen Pues De hecho Me ha tocado igual Uno de mis Youtube favoritos Es Rangu De hecho Muchos de los O sea Muchos del Del tipo de humor Es una conversación Entre ese güey Y Saiko Y obviamente Mi propio humor Mi propia forma De percibir las cosas Percibir las cosas Pero Ayer en ese sentido Es como que ese güey Lo ha dicho Digo Güey pues que Me dices No Y qué pasaría Si de repente Algún video club Se hace viral Y tú te vuelves Y tú te vuelves Como que el mejor De tal cosa Entonces aparte Digo Yo no lo quiero Yo no lo quiero ¿Por qué? Digo Porque yo vivo así bien O sea Igual Pon tú que me gustaría Tener un ingreso Un poquito mayor Pero De allá en fuera Yo de la forma En la que estoy Vivo bien Y yo no me arriesgo A tener que Regular mucho Mis comentarios O sea Porque por ejemplo Yo siempre lo he dicho Le digo Si en algún momento La pego en la música O la pego en esta parte Es como de que Yo dije Güey me voy a afunar Como a los tres minutos Güey O sea Me van a salir Como que Oye No mames Este güey Canta bien Verón Y entonces Aparte ¿Qué ha hecho Este güey? Como que Ah No pusieron Hemos dicho Mendejadas Hemos hablado De sexo De De cosas Anormales En este Pinche No Pero es que Igual Es saber Llevar El personaje Que llevas En tu trabajo No No Pero es que Ahí va Para lo mismo Aquí no hay Ningún personaje Es a lo que voy Por ejemplo Aquí Pues es desmadre Es cotorreo Somos amigos Tenemos pues Una conexión Entre todos ¿No? Pero obviamente No es lo mismo ¿De fin de conexión? ¿Instantánea? Conexión de amistad Vaya Güey Sexual Pero güey Chari va a un trabajo Y no se comporta así Güey ¿Cómo vas a cantar? O no sé Yo al menos Tengo definido El personaje que soy Cuando estoy trabajando En los podcast Cuando estoy invitada En algún lugar Cuando estoy Intentando Pues vincularme Con otras personas Porque al final De cuenta En el medio Creo que lo más importante Es vincular con otras personas Porque si no No te van a invitar ya nada Ay que lo hubiera pasado De hecho Pero güey Igual tienes que definir O sea no puedes decir A lo loco Ay güey yo soy así Y punto Y me voy a cerrar No obvio Obvio Obviamente que no Pero ahí va Y ahí es donde te vuelves Interesante Pero pero ahí va ¿Qué tanto ¿Qué tanto de Jorge Hay en Axel Y qué tanto de Axel Hay en Jorge? Ah soy yo Es diseñador güey Es pintar Bueno A veces Me dejo Me gusta cuando Los de Axel Como que ven A un vato muy random ¿No? Como que este No sé si han visto Que de repente A mi página Subo como videos Así de este De yo como De primera persona Grabando como Como voy haciendo El loco en la calle Por ejemplo Yo no me di cuenta Que uno de mis videos Se volvió a ver En Facebook Hasta mucho tiempo después Por ejemplo Hice un viaje Como a la sierra Y no sé por qué Me dio para agarrar Este La cámara Y agarrar una pistolita De Halo Que yo tenía Y hacer como que Estuviera En el video Y me agarró Y me hice loco Y me hice loco Así como de Ah si Estamos aquí En la tercera guerra De no sé qué Y me hago El disparo Y hago Y todo Y lo veo Veo que a la gente Le gustó Y me olvido de él Regreso mucho Creo que regreso Un mes después Cuando veo Que se compartió Vergo de veces Así es de Diez mil compartidas Como si En likes Un chico de mamadas Y dije Verga Y este O sea Obviamente yo No todo el tiempo Soy así como Como extrovertido Hay momentos En los que soy muy Este Muy introvertido Hay momentos En los que soy Muy este Muy sentimental Muy así Entonces yo no siento Que Que Axelar Y Jorge Sean dos personas Diferentes Simplemente son dos facetas De mí Porque también Con mi familia Este A veces soy Pues otra persona Cuando estoy con mi pareja Soy otra persona Cuando estoy con mis amigos Soy otra persona Y cuando estoy yo solo Soy otra persona Entonces Yo no digo Que esto sea más Yo no digo que Yo no digo que Sean máscaras Yo digo que son Como simplemente Facetas distintas Te adaptas al ámbito En el que estás Yo lo digo así Te adaptas al ámbito En el que estás Porque obviamente Yo no voy a hacer La misma broma con ellos Que con mis jefes Obvio Obvio O sea Eso siento que es muy Obvio No Olvídalo Es que una cosa Es no tener vergüenza Eso es no tener vergüenza Ni No Es ser No chulets No Es ser educado Oye Es como decir Esa vieja encuerda Y a tomar Donde yo solo finjo Creo Y donde yo solo finjo Es cuando estoy con gente Que no me agrada O sea Yo nunca voy a hacer Yo a menos Yo no tengo como esa Que yo por ejemplo Algunos amigos tienen De que cuando una persona No le agrada Se lo dicen Oye güey Me caes gordo O güey Me caes gordo O yo no voy a aceptar esto Porque yo soy muy como Que no gusta el conflicto Entonces muchas veces Si yo me ahorro un conflicto Porque me da Puebla realmente De pelearme O estar marcando bien Digo güey Nada más voy a fingir Que me caes bien Cinco minutos Y me libro De que me estén Creo que es el único momento En el que yo finjo Ser otra persona Eso es profesionalidad En lo personal En el ámbito del trabajo Eso no cualquier persona va a hacer No, no Sí Y es que Bueno Por ejemplo Oye yo tengo una duda Yo quiero preguntar algo Ahorita que dices eso Antes que nos decíamos ¿Tú consideras que tienes Una conexión con tus clientes? No ¿Consideras que tienes Una conexión con tus clientes? O sea que tus clientes Digan güey Seguidores Tus seguidores Personas que te consumen Digan güey Yo sé que él me trata así Y que no solamente Es alguien que me está dibujando Sino alguien que me da Más contenido Y que me siento Identificado con él ¿Tú sientes que tus seguidores Tienen eso contigo? Yo creo que sí Yo creo que sí Y también es recíproco En el sentido de que Yo tampoco Por ejemplo Yo tampoco siento A mis seguidores Como personas Externas Como X Porque al final Al final Son muchas O sea Llegan a ser tantas Que yo ya tampoco Ya no puedo Darle tanta atención A cada uno de ellos Entonces Este Pero no quita Que yo siempre que veo Un nombre Que veo un seguidor Cada vez que veo Personas que me comentan Que me den sus Preocupaciones O sea que hay una persona Atrás Si llega una persona Atrás que me dedica Por ejemplo Un ratito de su tiempo Al día Cuando ve mis phone Así como yo lo hago Con personas Por ejemplo Que yo sigo Por ejemplo Yo sigo Por ejemplo Yo por ejemplo Yo no voy a pensar Que Aboronplay Es mi cuate No sabe Aboronplay No sabe ni quién soy Aboronplay No este Nunca va a saber Y nada Pero para mí Aboronplay Por ejemplo Es un vato Que me entretiene Un verbo Es un vato Que no lo conozco De persona Porque lo único Que conozco De él Es su persona Pero Eso a veces Para mí Es suficiente Para que yo tenga Un buen día Y yo le tenga Un chino de agradecimiento Por eso Y entonces Y entonces Yo por ejemplo Yo no voy a decir Ah es que ese Aboronplay No es el verdadero No me importa Cuál es el verdadero Él se guarda Su verdadero Yo para su tiempo Entonces yo a veces Pido Y yo a veces Cuando tengo Por ejemplo Mis seguidores A menor A menor escala Ok Este Yo sé que tal vez Yo no tengo Una conexión directa Con ellos Pero wey Tengo un chingo De agradecimiento Con ellos De que me den su tiempo De que me den su confianza O que incluso Yo un día Les alegre el día Por una pendejada Que yo hice Entonces Este Esa conexión No es tan directa Como podría tenerlo Como por suena Como por mis amigos Pero si eso Pero si eso Sabes que Ellos lo saben Que es lo importante Y mucho agradecimiento En general con ellos Porque si no No estaría viviendo De esto O sea No tendría Mi propia casa No tendría Mi propio setú No tendría Mi propio Eh Ahorita Ahorita que me pude Comprar unas brisquetas Muy ricas Esas madres Esas madres son Tradicionales de Oaxaca No wey Esas madres son Tradicionales de Oaxaca ¿Cuál? Las brisquetas Ajá Ah no Solo Me supone que son Italianas Solo así ¿Qué? ¡Invitas! GPI ¿Están con las tapas? ¿Las tapas? Sí, 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 sí Son tapas Sobremente que Tienen ingredientes Como más dulces Como que ponen fruta ¡Invitas! Voy a investigar Voy a juntar bar O me voy a Oaxaca Y te voy a pedir Que me invites De esas madres Mira Cuando vengan a Oaxaca A mí siempre Te juro Antes de Antes de Empezar con todo esto Yo siempre Pasaba por restaurantes Por comedores Por lugares Yo siempre decía Wey ¿Qué verga sería Entrar ahí? ¿No? Y a veces no entraba Por Antes este No podía Por cuestiones monetarias Por cuestiones de trabajo La amante de la comida Entre todos Pero ahora Pero ahora que puedo Puedo entrar a esos lugares Digo Ok, voy a entrar Hay lugares Que no valen la pena Por ejemplo Hay un lugar Que me trataron De la verga Y digo Ok, ya sé Que aquí no está chido Voy a otros lugares Y digo Ah, no manches Aquí me trataron Súper bien Me dan La grande Ah, bueno Aquí ya sé Entonces También por eso Arboliste eso He querido también Hacer En 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 un próximo Hacer como TikToks de comida O sea Como de De restaurantes De llegar a decir Este Hoy he venido A este lugar Aquí venden Bla 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 No sé qué No, este Por solo 30 o 25 pesos Que no sé Cosa Algo Algo que me da Mucha risa Wey Es que Permiso Voy a ir a llorar A una esquina Alguien Alguien que siempre Hice TikTok Lo primero que se le viene Normalmente es como que Hola Muy buenas tardes Estoy aquí En este lugar O sea Siempre En esa puta Voz No vas a creer Por cuánto comí En este lugar Y tú así No, de hecho De hecho No, es de Instagram Sí Es de Instagram O sea Ese pedo es como De que por ejemplo Estaba platicando acá Y es como que Vamos chicos El otro día Me preguntaron Sobre qué Rasuradora De pubis Ocupo Acompáñenme Y viene la cámara Rápida De lugar Todos son iguales Porque fíjense Que a mí A mí me gusta A mí me gusta Mucho Me gusta mucho Esas reseñas Como de De restaurantes No lo consumen Y yo dije O sea Yo también voy a Poner a muchos lugares Me gustaría Tal vez hacer algo Diferenciame un poco Diferenciame un poco Porque también Hay personas Que hacen como de Oh y esto está Delicious O algo así Algo así O sea que no se ve natural Yo no puedo Tu propio Tu propio ícono Yo no podré Eso lo dice ese vato Yo no podré Vente Voy a ir a llorar No Con la comida No Voy a llorar Auxilio Me cambio la silla Más cómoda Ah me ganó A mí me encanta Me encanta mucho La comida oaxaqueña Porque yo siento que Por ejemplo aquí Bueno Oaxaca Me mama el queso de Oaxaca Wey Me mama el queso Oaxaca Wey Ah el quesillo ¿Dónde se prende? El de Ebra ¿No? Ah sí El queso de Ebra El quesillo Aquí le dicen queso Bueno aquí le dicen quesillo Una vez wey Estaba yo en clase de geografía Wey nunca se me va a olvidar Porque si me pasé de verga wey Estaba hablando el profe De creo que de los terrenos geográficos De las ciudades de México Y en eso dijo de Oaxaca Y que a él lo que le gustaba De Oaxaca Era que tenía no sé qué subida La neta no le estaba poniendo atención Yo estaba en mi pic Platicando Contorreando Y en eso me dice A ver Elisa Y yo A ver taco Me dice Y yo Pues a mi de Oaxaca O sea ni esperé que me preguntaran Ni nadie Y dije Pues a mi de Oaxaca Me gusta el queso Y todos Que pido con esa pendeja Wey Me van a cagar de risa Y ya el profe Nos dijo Así como de Ay que pendeja Y ella dijo Bueno Si le amo Y yo todavía pendeja Seguía ahí Wey es que está bien rico El quesito de Oaxaca Lo has probado Obvio que sí Pero Ok 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 La verdad ahí sí De geografía Sí Lo primero que yo checo es comida Y checo restaurant Y todo eso De par de decir Ok ¿A dónde tengo que ir Cuando voy para allá? No tanto por lugares A dónde tengo que ir a comer allá Oye Pero por ejemplo Ahí en Oaxaca La comida en Oaxaca es súper lica Se supone que nuestro Se supone que nuestro Platillo estrella Es La playuda La playuda Se supone que nuestro Platillo estrella Porque es Netflix clip Que básicamente Es como una Es una tortilla Grande Que está como No frita Es este Tostada Es como una tostada Ajá como tostada Va como el carbón ¿No? Ajá Va en el asador Va como al asador Al asador Ajá Va al asador Este Adentro Adentro Mira Lleva Asiento Frijol Este Quecillo Mucho quecillo Lechuga Este Si quieren Leches lechuga Ahí hace a tu gusto Si quieres Lechuga Tomate Aguacate No importa A mi me mama Y lo acompañas Una carne Lo acompañas De tazaco Lo acompañas De Es básicamente Una tortilla Una tortilla Este Al asado ¿A usted le llega La chinameca? Creo que no A usted le llega La chinameca ¿Chinameca? La chinameca ¿Has probado la chinameca? Ah no Güey No mames La próxima vez que vengas A ver Esto voy a traer A comer chinameca Güey Hace poquito Cuando entreviste A Bieshu Güey La llevamos A un restaurante Y la morra Como es de CDMX Nunca había perdido A la chinameca Entonces Bueno Le morré Porque es Este Un drag Se quedó así Como de Ay güey No sé Es que se ve Como que rarito Y en eso Se comió un pedacito Y ya estaba Papi Es que la chinameca Es una carne ahumada Güey Pero roja Pero roja Esta Se prepara con achiote Güey Se prepara con achiote Se deja Se deja secar Y queda Como una panza Roja 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 A mí en lo personal No me gusta No me gusta la carne roja Güey No sé por qué Le tengo un sesgo A la carne roja Porque ya me está dando Hambre con una chingada No, pero Así como hay Por ejemplo La ayuda Está el mole El mole ojaqueño Hay mole rojo Mole verde Mole así Están los tamales Los tamales oaxaqueños Bueno, que aquí solo son tamales Sí Este Están los Este No sé Hay muchos platillos Los chapulines Que bueno A mí no me gustan tanto Pero están buenos Este Es como Yo considero que Oaxaca Es uno de los mejores lugares Que tiene una Gastronomía muy buena Se va dando con Veracruz Ajá El peor lugar Del que he probado La comida es de Chiapas No me gusta la comida de Chiapas Por ejemplo Aquí en el sur Lo que tenemos Es que por ejemplo Bueno Ya sabes La eterna La eterna perea Entre el sur y el norte Y entonces yo me acuerdo Que los del norte Muchos decían Los del Los del sur Que han de saber De carnes Y yo digo Es que en el sur La carne En sí No es un protagonista La carne Es un acompañante De Exactamente Porque la carne Siempre va acompañada De O 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 de algo Siempre viene acompañado De algo Pues Nunca es así Este Nada más un pinche pedazo De carne y ya En el norte Es muy icónico Que hagan comidas así Que solamente El principal fuerte Sea la carne Como el consomé La birria Las carnes asadas Los cortes Porque pues yo vivía allá Entonces es más que nada Lo que se come Y se acostumbra como que A una pequeña porción Que no sustituye el sabor Completamente de la carne Porque pues es el fuerte ¿No? Y acá pues obviamente Es como que el complemento Y entonces da un super plus Porque ya son un chingo de cosas Y dices Güey Me comí una bemera Pero en la bemera Venía platanito Venía huevo Venía salcita Güey Queso Crema O sea no mames Eso me impresionó Porque cuando Apenas regresé Hace como Mes y medio O hace dos meses Fue con sacuelcos de nuevo Ajá Y yo le decía ¿Qué culero hubieras avisado? Bueno yo le decía Pero a mí sí A los de la comida Porque en este tipo Iba con esa Una costella Que se me cae Dos de aquí Pero ya nadie está fumando Es que es que tengo Oigan ¿Me pueden llevar De nuevo A ese comedor Que me llevaron La primera vez que vine? Al mercado ¿Cómo se llama? La picadita jarocha ¿La picadita jarocha? Ajá Ahí Fíjate que ya Como que ha bajado Un poco Depende 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 el lugar O sea Hoy pedí comida De gaviotas De la picadita Qué puto asco Puto asco Pero La del centro No pierde su sazón No pierde ¿Hace cuánto veniste? Hace como Dos meses Ah dos meses Ah entonces Si vio la chida Ahorita que ya está Remasterizado Güey me acuerdo Hace años Cuando la pinche picadita Tenía mesas de esas de bar Güey De cantina Y las sillas así Todas de plástico Te recargas bien Y te vas Güey Pues es que ahorita La picadita jarocha Se volvió el Burger King De aquí El Burger King De los veracruzando No no Nosotros la veracruzamos No güey Hace poco fui a Veracruz El Burger King A veracruz En la parroquia Ah sí 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 Eso que va Pero aquí la parroquia No destaca tanto Como la picadita jarocha Pero es que Lo único ¿Cómo? Lo único Malo Bueno lo único Que fue ser bonito Es que la atención Como que Como que Se tardaron un chingo Y nosotros dijimos Ah Pues ah Va a haber mucha gente Pero yo recuerdo Que dijimos Esa no será nuestra comida Dijimos Está ahí en el En el aparador Y le dijimos A la A la mesera Oiga disculpe Ya está nuestra comida ¿No se la han traído? No No sé Esa que está ahí Así es Dice Y va Y va Y va Y va Y ya estaba todo Frío Y yo dije Y se se va Y se va Y va Es que igual hay que entender O sea esa gente Trabaja literalmente Todo el puto día Hay muchísima gente Muchísima gente Se les va el pedo Bien cañón Ahorita La última vez La última vez Mi papá tardó Diez minutos En que le trajeran Un tenedor Y él con su comida Así Y eso El vato Así Y mi tenedor Y mi tenedor Puta madre Y mi tenedor Yo realmente Yo que si Por ejemplo Como yo fui mesero Yo Yo que si nunca Tato Yo siempre Tato de entender Que es un Que el servicio Al cliente Es muy pesado Muy pesado Estar a Este De entrada Estar memorizando Cuenta Estar este Atendiendo aquí Y allá Y luego A lo mejor Te va a tocar Un cliente Que sea Pues obviamente Un cliente Siempre te va a llegar Un cliente Que es así Malagradecido Especialito Ya así Yo Un cliente Que Apenas 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 Me llevé Una gran sorpresa Porque Me acuerdo Que Hay un restaurante Que a mi me encanta Que es Bueno Que es medio carito Que se llama Se llama Casa Oaxaca Casa Oaxaca Que es como Uno de los restaurantes Así como Toco aquí De Oaxaca Es carillo Por ejemplo Hasta yo no voy Yo voy Creo que Trato de ir Nada más puedo ir Como uno o dos veces Al mes Uno Una vez al mes Tal vez dos Si me va a alguien Porque el lugar es caro Pero la atención Está muy chingona Y la comida Está deliciosa Entonces Yo voy Y pues Los meseros Así son súper buena A una Es una casa bonita Y allá Yo no les digo nada O sea Les digo No te preocupes Y me empecé a llevar Muy chingón Por los meseros Porque por ejemplo Ellos me decían Oye Por la tardanza Porque se tardaron Como dos minutos Además Le digo No se preocupe Le digo Todo chido Todo bien Hasta me pongo A platicar con ellos Y de repente Un día un cuate Me dijo Wey ¿Quieres salir conmigo? Porque ya te llevamos Un rato sin vernos Cosimo Le digo Oye Va a venir un cuate Me dice Sí, tráelo Cuando va llegando Ese cuate Era el mesero De casa No mames Y me dijo Y yo me acuerdo Que yo estaba yo así Y que llega ¿Qué onda ¿Qué onda? El señor Y dice ¿Qué onda? ¿Cómo está? Digo ¿Qué onda? No se le pasa 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 Es que así pasa Y es que O sea En lo de la vida adulta Wey Te das cuenta Que las relaciones públicas Son todo Wey O sea Tú puedes ser El mejor trabajador Pero si eres un trabajador Que se queda callado Y no hace Relaciones públicas Para nada Wey Te vayas de la verga O sea Fíjense que últimamente Me he dado cuenta Mucho de eso O sea Seas Seas el wey De sistemas Yo soy creyente de sistemas Yo soy creyente de sistemas De tu lado O sea Seas el wey de sistemas Y estés a un fondo Wey Que no hagas absolutamente nada Que no hagas contacto Con nadie Si no haces Relaciones públicas Wey Vale verga O sea Vale verga Porque cuando salgas Del trabajo Cuando salgas Y cambias Nadie te va a recomendar Nadie te va a decir nada Nadie va a decir Absolutamente nada Cuando buscas Tu trabajo Te va a decir Pues este wey Pues si Hace un buen trabajo Y ya A que por ejemplo Diga No Este wey Es una chingonería Wey Este wey Lo que hace De esa parte Me Me sobran Curriculums De lugares Donde he dado Un mal No un mal desempeño Sino que el desempeño Al final Con los creativos No ha sido el mejor Pero que mis relaciones públicas Me representaron Para decir Es que este wey Si Ok En este trabajo No sirve tanto Si Pero Este wey Es esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Contratenlo a la verga Entonces es como Es como de que Wey Es algo que te quedas así De que En el sentido de que Wey Y es así como Me truenas Hijo de tu pinche madre ¿Para qué? Porque yo no soy La social de aquí Está chingado A ver Pero es que Wey O sea A fuerza Mampoco No es como que Tienes que Decir Ay wey Tengo que ser social ¿No? Pero mínimo Tratas de poner Tu mejor cara O wey Ves Ya estamos hasta La puta madre De trabajo Wey Oye ¿Cómo te ha ido? No sé ¿Qué te gusta hacer Para despejarte? Y ya como Oye ¿Por qué no vamos A tomar algo Para despejarnos? ¿No? O sea Se ve que tú tienes El interés De decir Wey Vamos a poner un punto Y aparte Ya está mamada Vamos a lo más básico Vamos a lo más básico Oye ¿No podemos un poco Por la hora? Ok Ahorita Ahorita he notado Este No podemos No podemos irnos A lo más A lo más Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah no Sí Ah ok Ok Este Como regalo para Axel Me suscribirá este mes A su Patreon Dice ¡Qué chido! ¡Ele! Te van a mandar Una suscripción Para Patreon Gracias Este No Este Es que vamos a lo básico Este En ese sentido Este Realmente Tú puedes Ser El mejor trabajador En el mundo Tú puedes dar Más del mil por ciento De lo que tú Estás haciendo Pero Si no tienes Relaciones públicas Si no tienes Realmente ¿Quién está Para contestar Esto que tú hiciste? ¿Quién está Para hacer toda esa parte? Y entra mucho Entra mucho Para el sentimiento De que Es que Ella es cero sociable Y en el cielo Descubrió Yo tampoco Soy La persona Más extrovertida Del mundo Casi no lo sé Pero Con que trates Bien a la gente No manches Es otra cosa Completamente Diferente Por ejemplo Incluso le ayudas Mucho el trabajo A otra persona Por ejemplo Yo cuando trabajaba En parecito Si podría estar En chinga En chinga Así estresado Pero como que La gente Que yo le tendría Fuera Buena Educada Conmigo No manches Me Me quitó Un chingo De 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 Y volviendo Este chico El El Me dijo Ah no manches Y como que Se sentó Y ya Estábamos Platicando Ya toda la bola Y dice No manches Este pinche Axe Dice Este pinche Jorge No manches Es la más Vega Se sienta Ahí al fondo Se sienta Ahí al fondo No dice nada Y nada más Nos pide Cuando Porque a veces Dice Verga El vato Que está Allá atrás Porque nosotros Nos hemos acostumbrado En ese bar De que todo el mundo Está haciendo así Que tráeme Mi este Que no sé Qué Blablabla Dice No manches Ese pinche Jorge Es el único Que se queda ahí Y nos dice Ah muchas gracias Siempre agradece Y no manches Y me dijo Que gracias a eso Porque algo Que se me hizo raro En ese restaurante Es que cuando volví A una ocasión Me dijeron Oye Este Vimos que tú eres Un cliente Regular Queremos invitar Al aniversario Del restaurante Te vamos a dar Este Un plato Y una copa Gratis Y te vamos a dar No sé qué Que digan A ver Pero pues yo casi No vengo tanto Yo vengo como Una o dos veces Ah no Es que vienes Por recomendación De aquí De que eres Este buen Este Buen cliente Que no sé Ah no Ah por eso Me dijeron Para ir Al aniversario Si Es que la neta Todos los Este Todos los Hablan mucho De ti Que dejas Así todo Ah Dije pues O sea Yo nunca O sea Yo nunca Tampoco me quiero Dármelas De que Ah este Este Yo trato bien A la gente No Pero simplemente Tratando bien A la gente A veces La cortesía Puede ser así Pero algún día Tal vez Esa misma gente Te ayude A conseguir una chava Cuando te vaya mal Por ejemplo Porque a lo mejor No siempre vas a estar arriba Tal vez algún día Te vaya a faltar algo Siempre va a haber gente A la que ayudaste antes Y que Tal vez ellas Ellos les vaya a tocar Estar tal vez arriba O tal vez estar al mismo tiempo Que tú Y que te echen la mano Exactamente Y a veces no es Tal vez Perseguir Ser bueno Solamente esperando Para que otras No sean buenas Simplemente Sí o sea Pues es que Al fin y al cabo Dan lo que tú esperas Pero no es porque Lo esperes O sea Sino porque Simplemente es porque Esto es lo que es Una persona normal Es lo que debería ser Este Carnal La neta Podríamos estar hablando Aquí por horas Güey La neta Sabes que yo te adoro Güey Eres mi hermano Güey Sabes que te quiero Con todo mi corazón Güey Ya nos vamos a estar Viendo por allá Ya sea que tú Vayas a Monterrey O yo voy a para allá Para Oaxaca Digo este Pero tenemos que terminar Este pedo Güey Este Un último consejo Que quieras brindarles A A todas las personas Que te vieron Esta noche Porque Como siempre Vamos a hablar Ya filosóficamente ¿Qué ¿Qué es lo que le dirías Tú a las personas? Yo siempre he dicho Que la gente Todos No importa Si es el mayor Presidente del mundo No importa Si es un Un emperador No importa Si eres un Este Un vagabundo Una señora sencilla Que hace eso Todos estamos En un mismo ¿No? Todo 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 lo que hacemos Impacta en la vida De otras personas ¿No? Entonces yo siempre he dicho Que Si hay que hacer algo Hay que hacer Las cosas Sí Pensando en ti Pero también Tratando de De hacer las cosas También bien para otros Empatía Empatía Mucha empatía Mucha empatía Porque yo siento Que Que hoy en día Empatía Es algo que Que la gente No hay de espantes Sino que lo ponen Como en un segundo grado Porque mucho es individualismo ¿No? Yo primero Primero Yo primero Este A veces Darte un tiempo De tu persona A otras Para Para apoyarlas Para eso Este No solamente Te va a hacer Cetera mejor a ti Sino que todo Te va a mejorar Un chingo Por ejemplo Yo Mucho de lo que yo soy Hoy Es porque Confío en otras personas Porque trabajé Con otras personas Y creo que es eso O sea Hacer lo mejor Para todo el mundo Y El mundo Pues Te lo va a Reciprocicar O tal vez no Pero siempre es mejor Estar buscando Hacer Pues Mal a otras personas Por el beneficio Hay una frase Esto Y esto Y esto Y esto Y siento que pues En esa parte Pero siento que es un buen trabajo Y siento que vas por buen camino A ti al cabo Igual El hecho de mejorar Y recordamos A lo mismo que hablamos En principio Ir a lo que te gusta Ir a lo que realmente Amas hacer Obviamente De una manera objetiva Porque pues tampoco Podemos descuidar La parte económica Tristemente Vivimos en un mundo capitalista Este Próximamente Comunista A la verga López Obrador No Porque mando la chingada Estas dos Es que las dos trabajan Con el gobierno Por eso las dos Chicos Iba a decir Que no trabajo Con el gobierno Pero sí Yo Como tal No pendejo Yo cubro ya Fotos Fotografías Y eventos Del ayuntamiento Entonces Ni modo Yo Yo solamente Hago Yo manejo Los OnlyFans De Obrador No wey No es cierto Me van a comer Es mi chamba Yo puedo Yo puedo decir Que solamente Busco noticias Por internet Y solamente Busco Hacer flyers Para la gente Que pida productos Vaya Es que lo que pasa Es que en el medio En el que andamos Tiene que subirse Lo que está ahorita Lo que está tronando Porque pues Dependemos de eso Desafortunadamente Las páginas Donde estamos trabajando Dependemos de lo que está ahorita Lo que se hace viral Para que pegue Pegue y genere Ahora si que nosotros Trabajamos para otras personas Ámbito profesional Mucho de ese trabajo A veces No es tanto agarrar El trendy Sino agarrar Date cuenta Cuando viene la ola Es como un sorbista Porque a veces A veces A veces no A veces La ola viene Qué bonita Tú no sabes Si va a ser una de gran ola O va a ser una ola Muchita Qué bonita Tienes que aprender a montar Esto viene grande Entonces vamos a apostarle a esto Y de repente Sí Resulta que es una ola Muy grande Y entonces hiciste La rescisión correcta Y te viene un gran trabajo Pero sí Bueno Pues muchas gracias Gracias a ti por su tiempo Por invitarme el día de hoy No, no, no Es la pasión muy bien Cuando quieras Tenemos otro formato Que es un poquito más pendejo No, no, no Te propongo algo Ahorita te sentiste bien Entre humo y espuma Te invitamos Al podcast Que no debería existir Ay, sí Súper, sí Aquí Nuestro estimado Nuestro Centrido Busca temas Para traumatizarnos Durante Mínimo un mes Mínimo un mes Solo te pido Solo te pido favor Solo te voy a pedir Por favor Open mind Open mind Completamente No, no, no No Shari quiere tomar una cámara Shari quiere tomar una cámara Para decir Lo único que no puedes Agarrar de tema Lo único Son seres mitológicos Son este Gente de historia No porque no se pueda Sino porque te lo suplicamos Te lo deseamos Con nuestro corazón Nada de temas Así Te lo pido Puedes pedir otro tema Idiota Pero nada de eso Ya nos colmaron Con ocho episodios Así Que no te queda Lavar la cabeza No está bueno Te quedas así No, no Ya, ojo La computadora Adiós Bueno, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y pues Ahí no tenemos viejos Ok, Axel Axel, Axel Antes de que te vayas Este Escoger tema No, no, no Aguanta, aguanta Aguanta ¿Alguna red De la gente Que no te conozca De tu página Donde quieras que te sigan? Pues Solo busquen Axel A Les Creo que En buscar en Google Ya encuentran Axel 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 En cualquiera de ellas Yo estoy disponible Ya estás Hermanito Sabes que es Un Me encanta Platicar contigo Güey Eres mi hermano Güey Yo te adoro Con todo mi corazón Güey Amangos tu arte Y pues Bueno, yo sí Yo sí amo tu Nos estamos viendo 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 Chary Pónganse para una foto Sí, coincide Nos vemos Bye 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 Pues banda Se acabaron las chelas Se acabaron las chelas Se acabó el humo Banda Shary ¿Alguna hora que quieras Que te sigan? Pues ya saben Lo mismo de siempre En Shary Noco Mi Twitter Por favor no lo sigan Definitivamente No lo sigan Este Eh Pues ya Las páginas de siempre Los amo cochinos Taco Alguna red Donde quieras Me sigan Yo sí quiero que me sigan Síganme en Eli Robles Pino Que es mi Instagram personal Y ahí también trabajo Colaboraciones por DM Y pues ahí está Toda la información De donde trabajo Las redes También Y pues si ven Alguna de mis fotitos También que le den mucho amor Porque me está costando mucho Este ¿Quién está conectado? Vamos a hacer una raya Con todo este Si quiero podemos movernos Eh ale Eh ale Eh ale Eh ale Eh ale Eh compren las playeras de Puig Están bien Vergas Eh ale Mira También hace Sonic mamados Ese no es de él No pero también hace Sonic mamados O no Esa sí es mía La player es mía Del diseño ¿No? El diseño próximamente Va a ser utilizado Para futuras Demandas Está conectado ¿Quién le sigue dando cuerda? Bueno me dijeron de Corrin ¿Quién dice? Ah vamos a mandarse el spin A la espinaca Vale Porque la otra vez Ya fue la que me ayudó A configurar todo este pedo Así que se la voy a mandar A la espinaca Contrátame para cubrir A ver Al chile Al chile se la vamos a mandar A la espinaca Porque pues fue la que me ayudó A configurar todo este pedo Este entonces La verdad Si se merece la La raid La raid Es pink Eh Banda Muchas gracias Por acompañarnos en el lobby Este La ETA Estuvo con madre Estuvo muy divertido Los que era un chingo Bye Los mando con la espinaca Vamos a ver Es jueves Si Dios Bueno Si el ser su primo Lo permite La 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 El papá de Uy También También Y Uwe también